Bueno, ayer hablábamos de las principales diferencias que puede haber entre el sistema de Bertrand Russell y el sistema del materialismo filosófico. Estas diferencias podrían darse o verse en distintos campos según la parte del sistema en que nos encontremos. Por ejemplo, en ontología general veíamos cómo Bertrand Russell, antes de su adopción al del monismo neutro, hablaba de una realidad extramental parecida a la de Locke, según la cual esa realidad sería la causa última de nuestras sensaciones. Sin embargo, después de la adopción del monismo neutro, sobre todo a partir de su obra de 1921, de Análisis de la Mente, Bertrand Russell dice que tanto la mente como la materia que compone nuestro mundo empírico serían dimensiones o aspectos que en el fondo vendrían de una realidad neutra anterior. Pero esa realidad neutra anterior, según Bertrand Russell, es prácticamente desconocida y sería la coordinación, diríamos, con la materia antrópico general del materialismo filosófico. Para Bertrand Russell, incluso en su obra de 1927, El análisis de la materia, las últimas estructuras que estarían vertebrando esa supuesta realidad serían las de las esencias matemáticas. Con lo cual vemos cómo Bertrand Russell, en primer lugar, aunque parta de un pluralismo ontológico después de su dono del monismo, después de 1898, sin embargo, su adopción del monismo neutro como una especie de sustancia homogénea, pues lo acaba llevando a las aguas del monismo, de algún modo. También cómo sus diferencias, diríamos, entre ontología general y ontología especial deriva de la duplicación, la duplicidad gratuita que, sobre todo desde Descartes y luego del empirismo británico, se hace a través de contrastar o diferenciar entre el mundo empírico y que sería un mundo mental y una supuesta realidad extra mental que sería la causa de ese mundo empírico. Frente a estos esquemas metafísicos, el materialismo filosófico tenía una ontología muy distinta, según la cual el universo o el mundus aspectabilis que vemos no es el universo absoluto, pero no es tampoco un universo mental, sino que es un universo real, simplemente está dado a una escala organoléptica, según los propios sistemas nerviosos, las propias instituciones, los propios órganos de los sujetos operatorios que lo perciben. Pero no hay una duplicidad del mundo, como cuando Russell habla del problema de la mesa, que también hablábamos, el problema clásico del empirismo, según la cual habría una mesa mental y una mesa extra mental que sería la causa de esa mesa. Para el matrimismo filosófico solo habría una mesa y las morfologías de esa mesa, aunque sean organolépticas y, por tanto, sean antrópicas o zootrópicas, porque, por ejemplo, un chimpancé puede percibir esa mesa de un modo más o menos parecido, al menos en cuanto a su morfología de formas o de colores o de lo que sea. Sin embargo, esa mesa es la única mesa real, simplemente dada a nuestra escala por una serie de procesos que están muy analizados. Por supuesto, la reducción que Russell hace de esa realidad neutra extra mental a las supuestas categorías de las matemáticas está completamente, digamos, negada, porque supone una hipostatización del mundo de las matemáticas, un pitagorismo metafísico que el propio Russell acabará abandonando. Esto en cuanto a ontología, digamos, cuestiones ontrópicas generales, en cuanto a las cuestiones ontrópicas especiales, pues Russell, después de abandonar el idealismo, tiene una primera etapa en la que hace una férrea distinción entre el mundo de la materia física, que serían los sense data y el mundo de la psicología, que serían las percepciones, las sensaciones, etc., todas las figuras de la vida psíquica más o menos analizadas por Hume y luego por la psicología del tiempo de Russell y el mundo de las esencias objetivas, que sería ese mundo de las matemáticas que lo podríamos coordinar con M3. Pues Russell, después, cuando abandona la diferenciación entre los sense data y las percepciones para caer en el monismo neutro, pues diríamos que distingue prácticamente M1 y M2, se acabarían identificando, son aspectos de una sustancia neutra común anterior y M3 sería el reductor de la realidad y luego, al abandonar el pitagorismo metafísico, pues M3, al final, en Russell prácticamente desaparece porque queda negado por lo que llamamos M2, es decir, las ideas y los conceptos serían para Russell, al final, operaciones de la mente, por ejemplo, una línea inercial, pues sería para Russell un concepto mental y no una realidad terciogenérica que está involucrada con los procesos físicos reales de nuestro universo. Como vemos, la filosofía de Russell cuenta con varios aspectos, varias fases, pero con unas líneas directrices según las cuales podéis ir rastreando, que también veamos las del empirismo, la división entre ese mundo empírico, el mundo extramental, el escepticismo, etc. Pues bien, después del análisis general que hicimos ayer, hoy voy a hablar de algunos aspectos más concretos de la filosofía de Russell sin tampoco profundizar demasiado, sino simplemente para ver cuáles serían las líneas maestras de la exposición de estas ideas de Russell y cuáles serían las lagunas o los problemas filosóficos que desde nuestro presente nos podrían surgir al analizar esto. Por ejemplo, Russell dedica mucho a la estructura de la mente, al análisis de la mente de sus libros fundamentales, pero en muchas otras obras seguirá con lo mismo. ¿Por qué? Porque Russell está en la tradición empirista transido, digamos, de un enorme psicologismo. Sin embargo, es paradójico porque Russell acabará también en lo que el propio materialismo filosófico lo denomina un tabú del ego. Es decir, Russell, si bien cuenta continuamente con la vida psíquica, piensa que ni la conciencia es una sustancia, ni una entidad, ni el ego prácticamente existe. Esto podríamos rastrear en la modernidad con las críticas de Hume al ego, que todavía está en lock, porque para Hume hay una pluralidad de sensaciones y el ego sería suponer una especie de sustancia metafísica que estaría detrás. Y luego también, fundamentalmente, no ya con el empirismo británico, sino con el positivismo de Conte. Como sabemos, Conte trató de desterrar de la república de las ciencias a la teología o a la psicología. Pues bien, Russell, que está contando con estas tradiciones, digamos, tanto la empirista como la positivista, acaba renegando del ego, diciendo que las proposiciones que incluyen el término ego pueden ser traducidas sin violencia por proposiciones que no lo contienen. Por ejemplo, yo estoy aquí, pues esto es aquí. Esto es un poco cuando parece cuando William James dice, Es decir, yo pienso, pues dice, it thinks, es yo piensa, ¿verdad? Que si parece que el ego es una especie de tabú, solo se encuentran en Heráclito, pero también mucho anterior en las tradiciones del Vedanta, por ejemplo, en el hinduismo, según el cual el ego es una prisión, el ego es una ilusión, porque la verdadera realidad sería Brahma. El ego es prácticamente una ilusión que nos ciega y nos impide ver la realidad. Es decir, en nuestra propia tradición, no ya metafísica, sino en una tradición que es prácticamente mitológica, se encuentra tanto la hipostatización del ego en manos, sobre todo, digamos, de las religiones que tienden al monoteísmo, aunque el monoteísmo estrictamente sea algo filosófico, como ya vio Boone en su obra Los elementos de psicología de los pueblos, pero en las religiones que tienden a un dios supremo se le van atribuyendo los atributos de un superego. Es decir, sería una versión mitopoietica de lo que más tarde denominaríamos nosotros egotrascendental. Por ejemplo, el ego supremo de Yahvé, cuando dice yo soy el que soy o yo haré el que haré, el ego supremo de Zeus, el ego supremo, no sé, de Atón, o el ego supremo de Marduk en la época de Nabucodonosor, o el ego supremo del dios él, en la época semítica cananea, o el del dios Anu, que es decir, son una especie de superego y, por tanto, ese superego sería un ego que estaría englobando completamente el mundo y tendríamos que acercarnos nosotros a él. Frente a esta tradición existe otra tradición que dice, no, el ego es un mito, el ego es una apariencia, el ego es una ilusión, la verdadera realidad es algo así como impersonal, o no es egológica, Russell, en su crítica a las metafísicas del ego, tiene, por supuesto, en mente a Descartes, es decir, cuando se dice que Descartes inaugura la filosofía moderna, es decir, que nosotros lo hemos criticado porque, si bien es cierto que de los problemas de Descartes surge Spinoza o surge Malebranche o surge etcétera, la mayoría de problemáticas de Descartes no solo son anteriores, el mecanismo de las bestias de Gómez Pereira, el escepticismo, es decir, multitud de divisiones, etcétera, sino que Descartes como el padre del racionalismo no se podría seguir sustentando por más tiempo esta afirmación si vemos que el propio sistema de Russell, de Descartes, está transido no ya de elementos metafísicos sino de elementos puramente mitológicos como pueda ser el animismo según el cual un alma sobrenatural se conecta con el cerebro a través de la glándula pineal, el genio maligno al principio, que aunque tengan desarrollos filosóficos porque usan ideas límites como la idea de omnipotencia, etcétera, pues no deja, está más cerca prácticamente del mundo de la mitología que del mundo de una filosofía astrista que contiene, sobre todo a través de los presocráticos, la crítica a esos elementos mitopoieticos o esas prosopopeyas antropomórficas de la realidad. Pues bien, después de Descartes sigue una tradición del ego que es realmente radical, por ejemplo, ya en Fichte, como hablábamos ayer, que al seguir las críticas de Reinhold y demás a la cosa en sí, acaba convirtiendo al sujeto trascendental en un yo absoluto que estaría vertebrando toda la realidad. Esto sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición el idealismo moderno proviene de una especie de secularización del idealismo de la ontoteología. Esto Russell no llega a verlo del todo porque Russell en muchos puntos sigue siendo idealista. Por ejemplo, las concepciones idealistas de la causalidad serían las que hacen depender la causalidad de un sujeto, sea humano o sea divino, pero ese sujeto humano, ese sujeto trascendental es una secularización del dator formarum, escolástico medieval, que sería Dios. Es decir, si en la tradición ontoteológica la causalidad depende de Dios, en la tradición moderna la causalidad sigue dependiendo de un sujeto que ha tenido las propiedades secularizadas de Dios. Para el propio Russell la causalidad sigue dependiendo de un sujeto. ¿Por qué? Porque la causalidad no es un proceso real del universo, porque no existe necesidad, todo es contingente, como veíamos. La causalidad es prácticamente una serie de estructuras lógicas que el sujeto después de ver con una serie de fenómenos se repiten en contiguidad espacial y temporal, pues sustrae la forma de esos fenómenos y ahí pone una serie de proposiciones y demás. Pero lo importante no es el contenido de la causalidad, sino su forma. Porque cuando apelamos al contenido de una estructura causal nos damos cuenta de que la relación no es contingente, sino de que conexiones necesarias, como los esquemas de identidad sustancial. Según esto, la filosofía de Russell, como estamos habiendo aquí en el análisis de la mente, si bien parte de una tradición empirista y positivista que critica al ego, este tabú del ego sigue siendo metafísico, paradójicamente. ¿Por qué? Porque el ego es una realidad positiva, una realidad institucional. Es decir, desde el materialismo filosófico la disyuntiva no es o hipostasiar al ego, ya sea de un modo mitopoietico, como con Zeus o con Yahvé, o de un modo metafísico, como con Descartes o con Fichte, o negar al ego, al modo de lo que llamamos el tabú del ego, sino de reconocer en el ego una realidad institucional y práctica que no cabe ser pensada como una sustancia metafísica ni tampoco como una nada. Es decir, el propio materialismo filosófico, en este sentido, se enfrenta a multitud de concepciones. En primer lugar, al espiritualismo, según el cual el ego sería un atributo dado por un ego absoluto desde el momento de la concepción, por tanto, todo sujeto tendría ya a priori un ego, etc. Desde esta perspectiva, el ego sería fundamentalmente una categoría histórica, una categoría antropológica que solo en un marco de determinaciones socioculturales podría surgir. Es decir, el ego también, el matrimonio filosófico también se enfrenta en este sentido al cerebrismo, según el cual el ego sería una especie de emanación del cerebro, ya sea del córtex, del córtex cingulado, del tálamo, como núcleo del sistema nervioso central que estarían mapeando el resto de procesos cerebrales del sistema nervioso periférico y ahí estarían creando la sensación de ego. Si un sujeto humano, ¿verdad?, cada vez que nace con un pitecantro, pues si no estuviese involucrado, si no estuviese inmerso en un conjunto de instituciones sociales y culturales, por sí mismo no generaría ego. Es decir, esto ya lo ve Fichte cuando dice sin tú no hay yo. Es decir, el ego se genera, por así decirlo, como una raíz institucional en este sentido de determinaciones socioculturales. Evidentemente determinaciones que requieren un proceso cerebral dado. Es decir, si bien es cierto que los niños salvajes, por ejemplo, no han rebasado su estatus de animalidad al no estar insertos en una serie de instituciones culturales, ese niño salvaje tiene unas estructuras cerebrales que si hubiese nacido en el seno, digamos, de una cultura avanzada, pues podría haber sido un ego que maneja lenguajes de proposiciones, etcétera, pero que por sí solo no genera ego. En este sentido, nuestra crítica a Russell no sería ya... Podríamos comenzar por darle la razón a Russell de que el ego no es efectivamente una sustancia que para ser o mitificada o hipostasiada según la metafísica, pero el ego tampoco es algo de lo que haya que poner un tabú o que haya que negar. También el materialismo eliminativo tipo de Dengnet y demás acaban negando al ego, recelan del ego. ¿Por qué? Porque nuestra visión sería una visión histórica antropológica que se enfrenta tanto a la metafísica teológica como a la metafísica cerebrista como a la metafísica del tabú del ego. En este sentido es curioso, por ejemplo, como la eliminación de la vida psíquica con el materialismo eliminativo al que Russell se enfrenta, porque Russell en el análisis de la mente dice que presenta su teoría como una alternativa tanto al materialismo como al idealismo. Russell comienza, en algunos de sus escritos, según él, la siguiente paradoja de que la física moderna ha ido desmaterializando la materia, dice él, mientras que la psicología ha ido materializando el espíritu. Por ejemplo, el conductismo, dice Russell, ha ido materializando el espíritu, porque le ha ido dando categorías materiales. No entremos ahora en qué significa eso. Mientras que la moderna física, ya sea la relativista o la física cuántica, ha ido destruyendo, por así decirlo, el concepto de materia tradicional para darle una serie de acepciones o dimensiones que para Russell son casi espirituales, aunque puedan ser reales, como los campos energéticos que no son corpóreos, las mallas espaciotemporales que se deforman. Es decir, prácticamente una nueva metafísica. Sin duda, aquí Russell está partiendo de varias cosas. Uno, es de una idea unívoca metafísica, tanto de la mente como de la materia. Y dos, de no ejercitar una crítica suficientemente certera a los resultados de la física moderna, no a los resultados que podríamos decir de identidades sintéticas. Por ejemplo, cuando Einstein habla de los tensores métricos, de los tensores energéticos, sino de las secreciones metafísicas que la propia física relativista, sobre todo la relatividad general, cuando se convierte en cosmología, estaría generando. Según las cuales esos resultados no serían propiamente científicos, sino resultados metafísicos. Y la psicología, lo mismo. Es decir, cuando el conductismo radical niega la vida psíquica, o bien cuando la psicología, por ejemplo, la psicología humanista empieza a hablar de la autorrealización, etcétera, etcétera, están ejercitando metafísica con pura y dura, y no ciencia positiva. Pero para ello, Russell debería tener una teoría de la ciencia, cosa que no tiene. Es decir, Russell, como vimos, para él la ciencia es una forma de conocimiento. Es decir, el conocimiento científico se diferenciaría de otras formas de conocimiento en el grado de probabilidad de sus proposiciones, y no en la naturaleza de éstas. Es decir, que una proposición para Russell prácticamente se convertiría en científica cuando su verdad es más probable por una serie de métodos empíricos, de inducción, o de lo que sea. Frente a esto, el matrimonio filosófico cuenta con una teoría de la ciencia más potente que puede dar cuenta de cuándo se genera una disciplina por mecanismos distintos, meramente de los sociológicos o de los gremiales, según el cual el matrimonio puede dar cuenta también de cuándo una ciencia que, digamos, son verdades, verdades en un sentido estricto, como identidades sintéticas de lo que no son, es decir, de lo que puedan ser puramente hipótesis o que puedan ser ideologías que están rondando esto, para Russell todo estaría dentro del mismo saco, simplemente va cambiando su grado de probabilidad. Es decir, Russell, como veíamos, tiene una ortología contingentista, para él no hay nada, ni imposible, ni nada necesario, sino todo es posible, simplemente algunas cosas son más posibles que otras, no sabemos bien. Esto hace que Russell considere hipótesis realmente extrañas como posible y que, a la vez, Russell no sea capaz de negar hipótesis que puedan resultar puramente contradictorias. Por ejemplo, uno de los conceptos fundamentales de su filosofía de la mente es que el solipsismo o el idealismo podrían ser reales. ¿Por qué? Porque el idealismo ya lo vimos. Porque la existencia del mundo extra mental, según Russell, está inferida. Porque, como hemos visto, Russell no ve que no existe un objeto de conocimiento, un objeto conocido, sino que solo existe un único objeto. Russell parte de esa distinción. Entonces, en su análisis de la mente, Russell está partiendo de una serie de presupuestos que pueden resultar muy interesantes, pero que, a la vez, necesitan de una fuerte crítica. Muchos de estos presupuestos se puede decir que son arcaicos en el sentido de que, cuando Russell escribió su libro en 1920, publicó en 1921, no se había desarrollado suficientemente la moderna psicología evolutiva, que viene de la epistemología genética de Piaget, o la psicología evolutiva, no, diga, la psicología cognitiva, etcétera. Pero, al margen de estos desarrollos, su propia teoría de la mente y su propia teoría de la materia contiene presupuestos metafísicos que el propio Russell, a mi juicio, se hubiese afinado más, podría haberse dado cuenta. En este sentido, por ejemplo, cuando Russell presenta su teoría como una alternativa al monismo, digo, al materialismo o al idealismo, está partiendo de un concepto, en primer lugar, un invoco de materialismo y de idealismo, y en segundo lugar, gratuito. ¿Por qué? Porque la psicología del tiempo de Russell, por ejemplo, el conductismo, etcétera, ha demostrado todo menos que el materialismo sea falso. Es decir, ni la psicología moderna, ningún estudio que yo sepa de psicología, mínimamente serio, ha demostrado la existencia de vivientes incorpóreos o que la vida psíquica sea fruto de un espíritu que estaría animando el cuerpo, ¿verdad? Como cuando un espíritu se mete a través de un médium o un demonio se mete a través de un cuerpo y allí está el espíritu animando el cuerpo. Es decir, frente a eso, todo lo contrario. Lo que se han ido viendo es que las funciones psíquicas son funciones biológicas generadas por un viviente dotado de sistema nervioso, de adaptación al medio, etcétera. En este punto es interesante ver cómo Russell critica el materialismo eliminativo, pero el materialismo no está ligado ni al materialismo reduccionista ni al materialismo eliminativo. Es decir, tanto el materialismo eliminativo, por así decirlo, el materialismo eliminativo es la concepción que dice que la vida psíquica prácticamente no existe. Por ejemplo, cuando Dendez dice que los qualias son una pura ilusión. Se podría decir que Dendez en su obra de conciencia explicada en 1991 explica los qualias a base de dar por supuesto de que no existen, pero sin demostrar por qué. El materialismo eliminativo está, a mi juicio, aceptando las premisas fundamentales de espiritualismo. Es decir, el materialismo eliminativo acepta la premisa siguiente, que la existencia de una vida psíquica implica la existencia de un espíritu incorpóreo, sobrenatural. Por tanto, si quiero negar ese espíritu sobrenatural incorpóreo, he de negar la vida psíquica. Pero ese modus tolem, por así decirlo, es puramente gratuito porque gratuito es la premisa fundamental, a saber, que la existencia de la vida psíquica implica la existencia de un espíritu sobrenatural incorpóreo. Frente a esto, el materialismo filosófico reconoce que la existencia de la vida psíquica, tanto contra el materialismo eliminativo, tanto contra el llamado epifenomenalismo, que dice que la vida psíquica es algo así como una especie de fenómeno ocioso segregado por un cerebro, que no tiene demasiada importancia. El matrimonio filosófico ve que la vida psíquica, que no puede ser hipostasiado, como digo, es un conjunto de funciones biológicas elementales de adaptación al medio. Es decir, si, por ejemplo, comenzamos por atribuir vida psíquica a los celenterios del precámbrico, vemos como las llamadas sensaciones cenestésicas o sensaciones proprioceptivas, como la de hambre o, más tarde, la de miedo para huir de un depredador o, más tarde, cuando los vivientes son más complejos, la sensación sexual para buscar pareja, para la reproducción, son mecanismos biológicos fundamentales de un viviente que está en un medio corpóreo rodeado de otros vivientes que pueden comérselo. Es decir, cuando los vivientes llegan a un determinado nivel de complejidad, los nutrientes ya no llegan a ellos, por así decirlo, gratis, sino que el viviente tiene que buscar los nutrientes. En este sentido, un sistema nervioso que esté percibiendo lo que rodea al viviente y que esté, por así decirlo, generando unas sensaciones proprioceptivas o cenestésicas de hambre es, todo lo contrario, menos un fenómeno ocioso. En este sentido, el materialismo eliminativo carece de fundamentos científicos y toda la obra de Dennett, incluso varios, muchas de los llamados, de los charlan, etc., que están tratando de sustentarse en la llamada ciencia con mayúscula contra la metafísica, están ellos mismos en una metafísica peor que la que critican, porque las propias ciencias positivas en sus análisis más empíricos o más estrictos están demostrando, como digo, que la existencia de la vida psíquica es un conjunto de funciones biológicas que, por supuesto, no cabe hipostasiar, pero que tampoco cabe ningunear porque tienen un rol fundamental de adaptación en el medio o como interacción de unos vivientes. Por eso veíamos ayer cómo las funciones de conciencia o de voluntad son siempre, cuando se las analiza, atributos de un sujeto corpóreo en un medio natural enfrentado a otro sujeto corpóreo y a cosas impersonales. Y por eso, como un sujeto personal que tuviese deseos infinitos o un conocimiento infinito, sería una contradicción de la misma magnitud a de un círculo cuadrado. No por un mecanismo empírico, como diría Russell, porque para Russell podría decir, un sujeto así sería posible, simplemente no lo conozco, pero tampoco, como ponemos el ejemplo ayer, antes de llegar a Australia, pues no se conocía entre cuáles especies. No se trata de eso, se trata de ver de que si bien muchas ideas o conceptos, o la mayoría de ideas y conceptos son composibles a nivel sintáctico o a nivel gramatical, a nivel semántico, lógico-formal, no todas las conexiones de ideas son posibles, sino que muchas ideas son contradictorias y son incompatibles entre sí. En este sentido, por ejemplo, si eliminada la vida psíquica de los vivientes que la tienen, porque vivientes, evidentemente, que no cuentan con vida psíquica, eliminada la vida psíquica, se acarrearían un montón de contradicciones que no se pueden explicar. También, si hipostasiada esa vida psíquica, ocurriría lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que las ciencias positivas han ido demostrando es que la vida psíquica depende de la propia estructura del sistema nervioso y de la propia estructura biológica o orgánica del viviente que lo sustenta. Es decir, al principio, la vida psíquica, por ejemplo, de estos celenterios que nos referíamos, o luego más tarde, de gusanos, de lo que sea, es una vida psíquica tan simple como los organismos que lo sustentan, pero según estos organismos se van complejizando, y aquí entra en juego la idea de teleología y no la idea de evolución meramente por el mecanismo de criba, sin querer por ello decir que la teleología de esa evolución esté dada desde fuera, como dice la ontotología, porque la teleología del matrimonio filosófico se circunscribe a la biosfera y es pura metafísica atribuirla, ya sea a cosas fuera de la biosfera o al ser de la ontología general, etc. En este sentido, la obra de Russell, cuando está analizando tanto las figuras de la mente como de la materia, aunque dice sustentarse en las ciencias de su presente, no cuenta con esta suficiente crítica. Otro ejemplo que se podría dar. Cuando Russell dice, por ejemplo, que él ha resuelto el problema de las relaciones entre la vida psíquica y el cerebro, él no ha resuelto nada. Es decir, Russell dice, se enfrenta, por ejemplo, al llamado paralelismo psicofísico, de Spinoza o de Boone, aun contando con la diferencia de estos dos pensadores. Dice, es enteramente gratuita la afirmación de que los contenidos psíquicos se van desplegando unos de otros según unas leyes propias que paralelamente hay una serie de procesos físicos electroquímicos en el cerebro, pero que entre sí los procesos electroquímicos del cerebro y los contenidos psíquicos no están conectados, dice Russell. Esto parece que es gratuito porque no hay motivo. Bueno, no es que sea gratuito, es que es contradictorio porque está hipostasiando. Es decir, Russell en este sentido no podría aceptar la teoría de los tres mundos de Popper o de Simmel en alguna de sus etapas, pero sí en otra, porque como vimos antes, las matemáticas, las hipostas son nada más y nada menos que para convertirlas en la estructura última de la materia, en su análisis de la materia, aunque luego acabo desterrando eso. Y luego en su monismo neutro, realmente también lo decíamos ayer, no es neutro porque siempre lo físico está polarizado para lo psíquico en la medida en que el mundo físico para Russell se reduce a sensaciones psicológicas y una presunta raíz extra mental que estuviese de ella, pues dice Russell está inferida pero no la conocemos y realmente no le interesa. Por ejemplo, voy a leer un pequeño texto sobre las críticas de Russell al paralelismo. Dice Russell, la moderna doctrina del paralelismo psicológico no es apreciablemente diferente de la teoría de la escuela cartesiana. El paralelismo psicofísico es la teoría de que los eventos mentales y físicos cada uno tiene sus causas en su propia esfera, pero funcionan de tal modo que cada estado del cerebro coexiste con un estado definido de la mente y viceversa. Este punto de vista de la independencia causa al recíproca de la mente y la materia no tiene base, excepto en la teoría metafísica. En primer lugar, yo creo que lo que habría que señalar aquí no es ya que la vida psíquica y la materia física no se pueden hipostasiar aunque hay que comenzar por reconocer sus discontinuidades sino que ni siquiera cabe hablar de estructuras causales mentales propias porque la causalidad para el materialismo filosófico requiere siempre la existencia de cuerpos. Es decir, cuando estamos hablando de un horizonte en el que no hay cuerpos no se pueden hablar propiamente de estructuras causales. Ejemplos son las de la mecánica cuántica. Cuando se dice que los electrones saltan de orbitales de un modo acausal esa acausalidad sería en un sentido negativo pero no privativo. Es decir, cuando se interpreta la acausalidad en un sentido privativo se querría decir que los electrones o las partículas subatómicas están privados de causa y por tanto se comportan de un modo totalmente aleatorio, absoluto. Es decir, el indeterminismo famoso de la física cuántica. Esto no tendría sentido porque para aplicar los esquemas de la causalidad habría que interpretar estas partículas subatómicas como pequeños corpúsculos es decir, como pequeños cuerpecitos entonces ya se podrían aplicar los esquemas de identidad, etc. Pero si esas partículas no son cuerpecitos sino que son ondas energéticas muy concentradas en determinadas regiones espaciotemporales sería gratuito aplicar los esquemas de causalidad y por tanto decir que son acausales en ese sentido privativo. Por tanto, no se puede aplicar por principio los esquemas de causa y efecto entre la vida psíquica y el sistema nervioso. Por ejemplo, no se puede decir que cuando yo estimulo una parte del cerebro esa es la causa de que yo tenga ese contenido psíquico o de cuando yo pienso algo esa es la causa de que cambie un contenido en mi cerebro. Los contenidos psíquicos y los contenidos neurobiológicos en este sentido son inseparables aunque puedan ser disociables hay una discontinuidad ontológica pero a la vez tiene que haber otro tipo de continuidades para que se pueda explicar su inseparabilidad y su no capacidad de hipóstasis pero aplicar los esquemas de causalidad ahí sería ya aceptar las premisas del espiritualismo por ejemplo, según la cual puede existir algún tipo de contenido psíquico al margen de todo tipo de actividad biológica del organismo y ese contenido psíquico cuando se lo estimula sería la causa de producir un efecto en el organismo. Sin duda esto vuelve a parecer otra vez lo de las posesiones es decir, cuando un demonio se mete en el cuerpo de alguien pues esa vida psíquica del demonio en principio está separada del organismo orgánico tiene una autonomía y tiene una capacidad de inducir ciertas cosas en el organismo es un principio a mi juicio puramente espiritualista y el propio Russell en su crítica al paradigma psicofísico no se da cuenta de la impertinencia de aplicar los esquemas de causalidad tampoco podríamos aplicar los esquemas de identidad porque volverían a negar las discontinuidades ontológicas entre los géneros de materialidad sería posible aplicar los esquemas de relación pero las relaciones son contenidos terciogenéricos que implican siempre conexiones es decir, la cuestión por tanto es ver con qué esquemas ontológicos podemos explicar la involucración o la inseparabilidad entre los contenidos de los géneros de materialidad por ejemplo, en este sentido entre los contenidos psíquicos y los del sistema nervioso de momento lo que hay que comenzar por hacer es criticar los esquemas alternativos es decir, los esquemas de causa-efecto, los esquemas de identidad pero también esos esquemas de fusión según los cuales tanto lo mental como lo material por ejemplo, M1 o M2 al final se acabarían identificando por ejemplo, si dijésemos M1 se reduce a M2 estas ecuaciones están ya explicadas en ensayos materialistas cuando M1, si M1 se reduce a M2 por ejemplo, en el sentido del idealismo mi propio cráneo, mi propio cerebro es un contenido de mi conciencia psicológica M2 se reduce a M1 pero claro, mis percepciones, mis contenidos psíquicos están producidas por un sistema nervioso en metastabilidad por las reacciones electroquímicas y tal y cual entonces, conclusión, dice M1 es igual a M2 claro, esa es la conclusión metafísica que no se puede sacar y esta conclusión, diríamos, esta especie de monismo neutro que para Russell, después de su abandono entre la distinción entre los sense data y las percepciones para Russell, esta raída neutra que estaría aglutinando tanto M1 como M2 para nosotros sería la panacea de explicar o de resolver los problemas tanto metafísicos como filosóficos tradicionales sin embargo, Russell responde a los problemas tradicionales al precio de estar él mismo en una teoría tan metafísica si se quiere, que las propias que critica porque no ve las discontinuidades ontológicas entre los géneros porque ese propio monismo neutro acaba siendo contradictorio en el sentido de que acaba siendo lo han dicho muchos autores, muchos enciclopedios de filosofía donde han puesto el monismo neutro de Russell en la línea del sensacionalismo, digamos, del empirio criticismo de Marx o de otros autores es decir, porque ese monismo neutro acaba siendo un psicologismo un idealismo y por el cual Russell solamente puede acabar siendo un realista, podríamos decir, un realista postulatorio es decir, por seguir, por hacer la paráfrasis del llamado ateísmo postulatorio de Nietzsche o de Harman podríamos decir que Russell tiene un realismo postulatorio porque dice, pues estoy postulando por inferencia que existe una realidad extramental porque el idealismo no me gusta porque es probable pensar esto porque es muy raro que no fuese esto pero en realidad Russell, como hemos visto, dice esto no es imposible esto significa que si el realismo de Russell es postulatorio Russell está aceptando la posibilidad ontológica de las premisas del espiritualismo y del idealismo y por tanto que aunque Russell cuando habla de la vida psíquica pues esté siempre haciendo referencia a un cuerpo o a un sistema nervioso, por ejemplo en el fondo el cuerpo, el sistema nervioso los organismos, la biología para Russell acabarían siendo contingentes porque acepta la posibilidad de que la propia vida mental no tenga nada que ver con esto otro ejemplo curioso de ver como Russell pese a su naturaleza empirista y escéptica sigue anclado en premisas fuertemente metafísicas es su concepción del tiempo es decir, Russell en Misticismo y Lógico un libro muy famoso que reúne varios ensayos tanto en ese libro que va más o menos temprano como en su, digamos su testamento filosófico la evolución de mi pensamiento filosófico de 1959 dice lo siguiente dice el tiempo es cierto que el tiempo existe frente a esto de Parmenides pero el tiempo es algo muy superficial dice el tiempo en realidad carece de importancia ontológica es decir, esto lo dice tanto en Misticismo y Lógica como cuando Russell tiene cerca de 90 años Russell dice en la evolución de mi pensamiento filosófico dice si pudiese dice nuestras distorsiones de la percepción nuestros prejuicios filosóficos vienen de que estamos encerrados en el espacio y el tiempo dice si pudiésemos desprendernos del espacio y el tiempo dice por ejemplo dice un sujeto dice Russell que no estuviese sometido a la percepción espacial y temporal aquí evidentemente nos recordamos al sujeto trascendental kantiano que es una circularización del dios de la ontotología dice Russell este sujeto que no estuviese sometido al espacio y al tiempo vería al mundo tal como es en su pura objetividad pero como nosotros estamos encerrados en el espacio y el tiempo pues estamos realmente limitados estamos llenos de apariencias estamos llenos de ilusiones es decir, Russell acaba postulando como ideal filosófico supremo el tratar de acercarse a la identificación de la mente de un dios incorpóreo que percibe sin el espacio y el tiempo es decir, Russell no solo está aceptando la posibilidad ontológica de esto sino dice qué pena o si un ser percibiese esto es decir, Russell está al final tanto del principio como al final imbuido en unas coordenadas puramente si se quiere ontotológicas o metafísicas Russell dice también referente al tiempo dice, no deberíamos ver los fenómenos mundanos como sometidos a la tiranía del tiempo sino como fenómenos que vienen prácticamente de la eternidad y bueno, se nos dan en el tiempo en las sensaciones pero el tiempo carece de importancia frente a esto el materialismo filosófico en primer lugar sostiene la tesis de que un sujeto que no percibiese al margen del espacio y del tiempo es una paraidea es decir, no se niega la existencia de tal sujeto sino que se niega la misma posibilidad de un concepto o de una idea que sostenga esos atributos en rigor una idea así no es una idea como digo sino la combinación de varias ideas contradictorias por ejemplo la idea de un sujeto y la idea de percepción sin espacio y sin tiempo algo que gramaticalmente yo puedo escribir y parece que tiene completo sentido pero que desde un punto de vista ontológico no tiene sentido porque las figuras como ya he repetido varias veces las figuras de la cognición o de la abolición etc. requieren siempre enfrentamiento de un sujeto corpóreo que está operando en un mundo frente a otro sujeto y es desde ese mundo práctico desde ese entorno es decir desde el horizonte de la corporidad que como como se ha dicho muchas veces para el matrimismo filosófico los cuerpos no tienen un privilegio ontológico sino un privilegio no siológico en el sentido de que el sujeto operatorio es un sujeto corpóreo y está operando en un mundo de cuerpos en estos cuerpos montañas otros sujetos o piedras y es ahí desde donde se construyen y se entienden conceptos como la intimidad es decir la intimidad es simplemente esconderte detrás una piedra de un árbol para llevarte la comida o la pareja sexual para que no te la quite otro es decir los conceptos más sublimes más metafísicos o más espiritualistas tienen una pura referencia el concepto de sumo arquitecto tienen la referencia corpórea de un sujeto que está operando teleológicamente el concepto de médico el concepto de pastor es decir los conceptos según los cuales se han ido acuñando las propiedades de los dioses clásicos no están sacadas por supuesto de revelaciones sobrenaturales pero tampoco de meras ensoñaciones febriles sino de experiencias prácticas cotidianas en ese sentido el materialismo tiene que demostrar que no hace falta es decir no es suficiente con decir que los contenidos por ejemplo que tradicionalmente se decían revelados como podían ser las profecías del oráculo de Delfos o cualquier cosa los contenidos del Corán o lo que sea no basta con decir que esos contenidos no son revelados hay que dar cuenta de los mecanismos sociológicos históricos antropológicos según el cual se han ido generando esos contenidos y se han ido atribuyendo a dioses antropomorfos para darles autoridad por tales o cuales mecanismos funcionalistas que estudia la antropología cultural Russell prácticamente no está situado en esta perspectiva sino en la perspectiva ingenua de la ilustración según el cual las religiones son puras supersticiones supersticiones que están frenando el avance y el progreso de la humanidad sin que se diga cuál es este progreso y este avance ni cómo ha resultado que el llamado progreso de la humanidad que la humanidad no existe ni el progreso universal existe pero vamos pongámonos a dominen que estos conceptos tengan sentido la aparición del Estado la aparición de la Escritura la aparición de las ciencias todo se ha dado en el contexto de religiones religiones sumerias religiones egipcias religiones persias por tanto no puede darse por sentado como hace Russell que los propios contenidos religiosos que Russell además trata de un modo indiscriminado sin ver o reparar las distintas etapas de la religión forman una especie de masa homogénea que estaría frenando el avance de la humanidad en primer lugar porque no existe el sujeto como humanidad sino un conjunto de sociedad distribuida a escales y ritmos distintos y en segundo lugar porque no existe un progreso ni una línea de progreso universal o continua como si la humanidad fuese una especie de embrión que en distintas etapas se va diciendo pues ahora está en esta etapa está en esta etapa ahora la religión la ha hecho retroceder a esto carece por completo de sentido entonces como iba diciendo Russell toma como referente o como ideal supremo de la filosofía a una a esa mente una supuestamente incorpórea absoluta que estuviese percibiendo sin la tiranía del espacio y del tiempo en primer lugar hemos visto que un sujeto así no solo no tiene sentido en el plano existencial sino en el plano de la posibilidad ontológica en segundo lugar no tiene sentido decir que el tiempo es una dimensión superficial del universo ¿por qué? porque para el matrimismo filosófico el tiempo no es una sustancia pero tampoco es una forma es decir el tiempo es si se quiere por decirlo en el modo aristotélico la medida del movimiento la medida del devenir el tiempo es la medida de unos movimientos respecto de otros movimientos tomados como reloj es decir el tiempo requiere por tanto los sujetos los sujetos humanos o animales muy avanzados que están viendo si siquiera analizando unos movimientos pueda ser no sé el ciclo de las estaciones o el ciclo de los días y las noches estudiando esos movimientos respecto de otros movimientos y los movimientos más generales tomados como reloj esto quiere decir que el tiempo aparte de que por tanto de que sea una realidad antrópica o zootrópica requiere el movimiento o el devenir y el devenir no es una realidad superficial sino que el materialismo está ligado a la propia concepción de que la materia se está haciéndose y deshaciéndose pero con destrucción es decir por ejemplo que el movimiento o el devenir en M1 en la materia física frente a los movimientos que pueda haber en geometría son movimientos con destrucción ¿por qué? porque las partes las totalidades que también son antrópicas porque una pluralidad se totaliza para el materialismo filosófico no porque sea una totalidad a priori para Russell también habla de totalidades digamos que están dadas en hilo tempore sino porque una multiplicidad al ser operada de un modo teleológico entonces es cuando se la está conformando holóticamente que decimos es decir cuando se está dando la forma de una totalidad esa totalidad las partes se van componiendo y descomponiendo es decir se van dando sucesivamente con destrucción eso diríamos lo que está constituyendo el devenir el movimiento y el tiempo sería como digo la medida de unos movimientos respecto de otros movimientos tomados como reloj en ese sentido sólo se podría ver hablar de un tiempo universal si hubiese un reloj universal pero si no hay reloj universal tampoco podría hablarse de tiempo universal salvo porque se esté en las premisas de la metafísica hipostaseando esto como vemos Russell desde su tradición empirista estaría si se quiere por decirlo en el paradigma con Heidegger ontoteológico de la metafísica es decir cuando Heidegger dice con todas las críticas que se le quieren hacer a Heidegger por supuesto cuando Heidegger dice la metafísica tradicionalmente ha tratado de concebir al ser como un supraente un supraente que es inmutable un supraente que es absoluto y por tanto los entes que serían temporales etcétera serían si se quiere una especie de de proyección o con menos peso con menos peso ontológico distorsionado del ente supremo que sería del ser pensado como un ente supremo que sería algo inmutable frente a esto Heidegger dice que el ser no es un ente sino que y que el horizonte trascendental en el que el ser se da es el tiempo es decir que todo fenómeno óntico es un fenómeno temporal que se va dando nosotros del matrimo filosófico podemos aceptar que la materia ya está en devenir en distintos tipos de devenir que no se puede decir que la materia ontológico general sea temporal porque el tiempo implica el sujeto operatorio pero sin decir por ello que sea inmutable sino a los sumos que los cursos que la componen son desconocidos y que sus devenires pues son desconocidos pero no tiene sentido atribuirle ni líneas temporales como hacemos nosotros porque esos esquemas solo tienen sentido referidos al mundo dus aspectabilis es decir al mundo empírico ni tampoco la inmutabilidad porque la inmutabilidad supone el concepto de eternidad de Boetio cuando dice la eternidad es interminabilis vita tota simu es perfecta posesión es decir la eternidad es la posesión simultánea y absoluta una serie de atributos esa posesión simultánea que Boetio atribuye a Dios y luego San Agustín Santo Tomás etcétera según la cual Dios es inmutable porque tiene simultáneamente todas las perfecciones pero eso no es más que una hipótesis del presente es decir como cuando San Agustín dice que es la eternidad pues cuando el futuro es presente el pasado es presente es decir presente presente y presente el presente absoluto pero ese presente absoluto es simplemente una idea metafísica fruto de llevar al límite otra vez una serie de experiencias prácticas y cotidianas que el sujeto empírico está viendo es decir la idea de eternidad en este sentido no es una idea originaria es una idea derivada de las experiencias temporales prácticas y concretas y por tanto no tendría un misterio metafísico un misterio místico es decir como la humanidad ha llegado a ideas tan sublimes como la idea de absoluto la idea de eternidad la idea de nada la idea de infinito porque estas ideas por profundas que sean en el sentido que por ejemplo sería impensable atribuírselas a un chimpancé o a un neandertal estas ideas son como digo bueno estas apariencias de ideas porque muchas de ellas son pseudo ideas porque son contradictorias pero estas para ideas son fruto de llevar al límite determinados procesos que observamos en el mundo empírico para Russell sin embargo aunque sea empirista y sea escéptico está pensando que el tiempo no carece de superficialidad ontológica es decir a ver si tengo un texto no 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 Aquí dice Russell, la irrealidad del tiempo es una doctrina cardinal de muchos sistemas metafísicos, a menudo nominalmente basados, como en el caso de Parménides, sobre argumentos lógicos, pero originalmente derivados, en cualquier caso, de los fundadores de nuevos sistemas, de la certeza de que nace el momento de la comprensión mística. Aquí parece que Russell es bastante crítico, pero sin embargo dice luego, tanto en pensamiento como en sentimiento, incluso aunque el tiempo sea real, darse cuenta de la no importancia del tiempo es la puerta de la sabiduría. Esto lo dice Bertrand Russell, empirista, escéptico, todo lo que se quiera, un metafísico de los pies a la cabeza. Es decir, cabe mayor metafísica. Tampoco podríamos, por supuesto, decir que el sistema de Heidegger es completamente más potente en este aspecto que el de Russell, porque aunque es cierto que Heidegger critica lo que hemos llamado la concepción ontotológica de la metafísica, como pensar que el ser es inmutable, y por el contrario dice que el tiempo es el horizonte trascendental en el que se da el ser, sin embargo Heidegger está usando una idea de ser unívoca, tomada desde un escoto, en el cual el ser es una idea unívoca que se enfrenta al ente, y que prácticamente Heidegger acaba en una especie de ontologismo, es decir, la precomprensión ordinaria del ser, mientras que para el materialismo filosófico la idea de ser también es una idea derivada que procede de conceptos cotidianos, como la idea de materia, es decir, la idea de materia en griego es madera, en latín también, es decir, la idea de materia se va extendiendo, es decir, primero de la madera, luego de la roca, se va extendiendo primero a los cuerpos, luego cuando aparecen las ondas electromagnéticas y gravitatorias a todo, bueno, también se habla de la materia espiritualis, ¿verdad?, que hay que decir que toda la tradición de Abicebrón o incluso cuando Plotino habla de una materia, es decir, que la propia tradición metafísica tradicional ha usado, la idea de materia la ha usado en múltiples contextos desbordando el horizonte y la referencia de los cuerpos, ocurre también algo parecido con la idea de ser, es decir, la idea de ser, porque nuestra tradición está tomada del lenguaje, es decir, el toón, famoso de Parméni, el serés de Parméni, en el latín también, esto en otros lenguajes no pueden darse, es decir, pero todas esas ideas, como la idea de existencia, existir, salir de, ¿verdad?, que está ya en el de rerunotar, todas esas ideas, como digo, están tomadas de experiencias prácticas. Ahora, Russell no solo no se da cuenta de la génesis práctica mundana de las ideas metafísicas, sino que en muchos puntos está totalmente imbuido, embojado de los pies a la cabeza en estas coordenadas metafísicas. Hemos puesto el ejemplo de la hipóstasis que hace de las matemáticas, antes de convertirla en teutología, según el cual la materia física se reducía en matemáticas. Hemos puesto el ejemplo de ese mundo extramental, según el cual sería la causa del mundo que yo estoy percibiendo, cuando solo hay un mundo empírico, dado una escala antrópica, pero solo existe ese objeto y por eso el matrimonio filosófico ha hablado de un hiperrealismo. Hemos puesto el ejemplo del tiempo, es decir, para Russell el tiempo es una pura superficialidad ontológica. Hemos puesto el ejemplo de que Russell, ya al final de su vida, en su testamento filosófico, la obra de 1959, la evolución de mi pensamiento filosófico, vuelva a retomar estas ideas que estaban ya en misticismo y lógica en otros libros. Es decir, como el ideal supremo de la filosofía sería, si fuese posible, acercarse a una mente incorpórea que estuviese percibiendo sin la tiranía del espacio y del tiempo. Es decir, mi crítica en este punto a Russell no ya sería la propia inconsistencia de su sistema, sino cuando muchos dicen que la filosofía de Russell es muy superficial porque es un mero empirista, pero aquí ya no se están dando cuenta de que el propio Russell es un metafísico. Ocurre aquí cuando se habla de la génesis del concepto de metafísica, cuando hablamos, no vamos a repetirla porque todo el mundo lo conoce, pero cuando muchos aceptan que la metafísica es la disciplina que está estudiando cosas que están más allá de la física. Es decir, no, porque la propia, eso ya lo dice Aristóteles, es decir, si la materia física fuese la sustancia primera, la metafísica sería la física. Es decir, Tales de Mileto no es un químico, no es un físico, se lo hemos dicho muchas veces Gustavo Bueno, sino es un metafísico. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto está usando la idea de realidad, la idea de totalidad, es decir, todo es agua. Y no cabe decir, bueno, Tales de Mileto tenía, no sé, un X% de razón, porque aquí ya se divirtuaría la tesis completa de Tales de Mileto. Tales de Mileto está diciendo que la totalidad de lo que existe es agua y no un tanto por ciento de lo que existe es agua. En este sentido, cuando hablamos de la metafísica presocrática, podemos ver que hay filósofos presocráticos que están hablando de sustancias materiales, el aire, el agua, el fuego, pero son metafísicos. ¿Por qué son metafísicos? Porque están hipostasiando esa sustancia, porque están manejando la idea de totalidad, la idea de realidad, es decir, porque están usando ideas metafísicas. Por eso no tiene sentido cuando dice Puente Ojea. Los filósofos jónicos son los primeros científicos naturales, está aquí ya la ciencia en mayúscula, ¿verdad? Luego viene la teología, que todo esto es una pura ficción, empezando porque los propios filósofos presocráticos como Parménides están dando material abundantísimo a la propia teología. ¿Por qué? Porque para el materialismo filosófico, frente a Russell, tanto como a otros autores, empieza por ver que la idea de teología no es unívoca, sino que en nuestra tradición, por ejemplo, la teología tiene, por así decirlo, varias acepciones. Por ejemplo, cinco. Es decir, la teología natural-ontológica, instaurada por Aristóteles, que tendría como objeto a Dios, al Dios de los filósofos, la teología praambular, que querría ser una especie de nexo entre la teología natural-ontológica y la teología dogmática, la teología dogmática, que ya no tendría como objeto la existencia de Dios o Dios, sino la revelación que Dios habría dado a los hombres, la teología bíblica, que sería una especie de filología historiográfica aplicada a los textos religiosos, interpretados como sagrados y como revelados, y la teología fundamental, que sería una especie de apologética hecha por la Iglesia para justificarse a ella misma y sus propias instituciones. En este sentido, cuando vemos que la teología tiene varias acepciones, es absurdo decir que la teología luego frena a los presocráticos cuando se atribuye más tarde cuando la propia teología natural está constituida con elementos muy abundantes de genófanes o de parménides, etc. Es decir, que los presocráticos, si se quiere, por ejemplo, genófanes, podría estar rechazando la teología, por así decirlo, es un anacrónimo, la teología bíblica, la teología dogmática por las prosopopeyas antropomórficas que tiene, es decir, por los conceptos mitopoieticos, pero genófanes está hablando de un Dios, es decir, de un Dios supremo, pero ese Dios supremo se supone que no es un Dios mitopoietico y luego el ser de parménides, simplicísimo, inmutable, etc., también está sirviendo de abono a la constitución de la teología natural. Por eso, si no se mantienen estos planos, es muy difícil entender no ya las críticas o las tesis que se han manejado a lo largo de la historia, sino sencillamente no se puede entender nada. Ocurre aquí cuando Russell, por ejemplo, para ver otro punto de su metafísica, en el famoso debate en la BBC con el padre Copleston, el padre Copleston argumenta al principio sobre la existencia de Dios. Y el padre Copleston maneja argumentos tradicionales, por ejemplo, argumentos del ser necesario. Y cuando el padre Copleston no tiene en mente aquí al Dios de la teología natural, sino el padre Copleston lo que quiere es demostrar al Dios de la teología dogmática, es decir, no hay que olvidarlo, al padre Copleston en sí el Dios de la teología natural le importa un pimiento, es decir, para qué quiere, solo con el Dios de la teología natural se lleva a lo que decía Voltero, es un ateísmo cortés, ¿verdad? Es una irreligiosidad, ¿por qué? Porque ese Dios ya no es religioso, sino como Aristóteles demuestra, es incompatible con la religión. ¿Por qué? Porque cuando Aristóteles dice la relación de amistad necesita de una proporción que se da cuando uno de los extremos es infinito, o un ser perfectísimo, pues un ser inmutable, pues ni siquiera conoce el mundo, no se puede preñar de temporalidad, no puede tener deseos, es decir, el propio Dios de la teología natural ontológica, desde nuestra perspectiva, estaría ya negando el propio paso del Dios de la teología dogmática o revelada, y por eso la propia idea de Dios canónica no sería una idea, sino cúmulo de varias ideas que se han ido justaponiendo por motivos históricos, es decir, atributos de Parmé y de Aristóteles, cosas del Antiguo Testamento, desarrollos metafísicos posteriores, pensando que todas estas ideas podrían fusionarse en una idea que por oscura que sea, pues esta es una idea cuando no resultaría tal, sino sencillamente una acumulación de ideas incompatibles entre sí. Por eso, Russell, en vez de contestarle al padre Copleston, que tendría que demostrar que el ser necesario es personal y antropomorfo, y no solo personal y antropomorfo, sino que es el ser de la revelación, Russell asume el postulado, digamos, del padre Copleston de que el ser necesario, pues ese es el Dios de la teología dogmática, pero que simplemente él no acepta la idea de necesidad ontológica. ¿Por qué? Porque la necesidad, Russell dice, la necesidad a lo sumo es predicado de determinadas proposiciones analíticas, tautológicas, de las tutologías de las matemáticas, pues ahí podemos hablar de necesidad si usted quiere, pero en el terreno de la realidad física o ontológica, aunque no sea física, no tiene sentido hablar de necesidad, porque todo es puramente contingente. Es decir, aquí vemos como para ser un metafísico, por así decirlo, no solo basta apelar a la existencia de determinadas sustancias metafísicas, sino basta con admitir su posibilidad, porque admitir que la estructura de la realidad da cabida a cosas metafísicas, como la nada, como vivientes incorpóreos, etc., es ya tener una visión metafísica. ¿Por qué? Porque está hipostaseando, como hemos dicho, y considerando sencillamente la pertinencia de sus planteamientos. Es decir, el que admite la posibilidad de un viviente incorpóreo ya no puede ser un materialista. Y entonces, en este sentido, el materialismo postulatorio sería, si se quiere, una especie de contradicción, sin por ello querer decir que el materialismo realmente filosófico sea dogmático, porque, como hemos visto, se abre por la vía platónica, por la vía polémica de confrontar diversos sistemas filosóficos entre sí. El Russell ha tratado, a veces, de hacer esto, de decir, voy a confrontar mis posiciones, pero no lo mismo, hay dos tipos de confrontaciones, si se quiere. Un tipo de confrontación dogmática en el que dice, yo ya he llegado a esto, y la confrontación con esto, es decir, pues aquí no encaja, el otro es falso, de sencillamente al revés. Es decir, ver ante un problema filosófico cuáles son las opciones o las teorías fundamentales que se nos abren, estudiarla, ver cuáles se llevan a callejones sin salida y aceptar una tesis filosófica cuando podemos demostrar que las alternativas son contradictorias, es decir, la vía apagógica, digamos, aristotélica. En este sentido, cuando Russell ha operado apagógicamente, ha operado de un punto de vista realmente filosófico, pero cuando Russell no ha operado apagógicamente, es decir, por reducciones al absurdo o por lo que sea, sino desde un punto de vista, si se quiere, puramente dogmático, pues Russell, aunque esté aparentemente polemizando, esté apolemizando, pero es, por ejemplo, si reunimos los famosos estos diálogos que decía, reunían un judío, un cristiano, un musulmán, pues acabarían a tortas o hablan de otra cosa, o no hablan de lo suyo, o acaban un enfrentamiento, es decir, no tienen, ahí hay una polémica, pero la polémica no es apagógica porque cada uno está partiendo unos dogmas de los cuales no va a renunciar, ocurre como los debates políticos de la televisión, los debates en el Congreso, cada uno de un modo robotizado y automatizado te dice su panfleto, te dice su discurso, el otro sale, dice el panfleto contrario, se vuelven a sentar y cada uno se va a su casa como monadas, ¿verdad? Para nada, es decir, el método apagógico y filosófico, frente a eso, pues habría que confrontar, habría que tratar de hacer añico todos los sistemas, no solo los sistemas filosóficos que nos rodean, sino todas las cosmovisiones que nos rodean, no ya mitológicas, sino las aparentes cosmovisiones científicas, muchas de las cuales son puras metafísicas, y ver de todos esos embistes qué es lo que resiste, es decir, cosas que resistirán, será la inercia, las leyes matemáticas, leyes químicas fundamentales, es decir, hay cosas que es muy difícil de refutarlas, ¿por qué? Porque son identidades sintéticas, son relaciones necesarias, pero que no hay que aceptar de un punto de vista dogmático porque lo diga la ciencia, como muchas veces Russell parece indicado, dice, la ciencia nos informa, como muchos también puentojean esta tradición, dice, la ciencia nos informa hoy día de que el universo tiene 13.500 millones de años, bueno, dice, qué bueno saberlo, aquí no hay una propia crítica de cuáles son esos métodos, si esos métodos son realmente científicos, qué idea de ciencia se tiene, cuál es la demarcación entre la ciencia y la filosofía, entre las distintas ciencias entre sí, si la ciencia solo se piensa que da postulados o teorías que van cambiando, si se acepta que puede haber relaciones necesarias, pero para toda esa teoría de la ciencia hace falta una ontología, es decir, para pronunciarse por los debates aparentemente científicos sobre si las partículas subatómicas, por ejemplo, la polarización de fotones que se conectan o no, sobre los conceptos como el del Big Bang o el vacío cuántico o el multiverso, no solo hace falta estudiar esta teoría, sino en primer lugar, hace falta una teoría de la ciencia para ver si esta teoría es realmente científica o no, pero una teoría de la ciencia está fundamentada en una propia ontología y cuando estamos ya en una ontología, por ejemplo, cuando la de Russell, el monismo neutro, el contingentismo, el pluralismo del atomismológico, ¿verdad? Cuando estamos en los postulados de una ontología que, como digo, es el requisito imprescindible para tener una teoría de la ciencia no dogmática que pueda ser lanzada ante estos debates para ver su pertinencia o no, es decir, que parte de la psicología es científica, ¿no? La física, la cosmología es científica, ¿no? Hace falta una ontología y para que la ontología no sea dogmática hace falta una confrontación entre los distintos sistemas ontológicos, pero para ello hace falta analizar con rigor las ideas. Es decir, aquí volveríamos otra vez a la tesis platónica de que la filosofía consiste fundamentalmente en el análisis de las ideas, pero no en el análisis ocioso de las ideas, porque las ideas no son cosas que están ahí, cuando estoy aburrido me pongo a analizarlas, las ideas están en nuestro presente completamente, es decir, cualquiera que no sea, que tenga un problema mental o cerebral profundo está usando las ideas filosóficas más profundas, es decir, la libertad, el sentido de la vida, el universo, la realidad, la dignidad, todo el mundo está aquí filosofando. La cuestión es que está usando las ideas de un punto de vista puramente ingenuo, dogmático, sin ver, está tratando cómo unívocarse esas ideas. En este sentido, cuando la propia ontología de Russell está vertebrada sobre unas ideas tradicionales, como la de la mente, la materia, que es el materialismo, que es el idealismo, que es el tiempo, que Russell o bien trata de un modo unívoco, o cuando no lo trata de un modo unívoco, no está viendo que las ideas que está usando son puramente, si se quiere, dogmáticas o contradictorias. Es decir, por ejemplo, la idea de tiempo que está hablando, es decir, Russell no se digna a decir que es el tiempo ni por qué, el tiempo es eso que él dice. Russell dice que el tiempo es una realidad superficial, no afecta realmente, pero ¿por qué? Es decir, hay muchas ideas de tiempo. Es decir, Russell aquí muchas veces está operando con una sorprendente brocha gorda, parece mentira cuando se habla de la filosofía analítica, y dice que la filosofía analítica está obsesionada con el análisis, pero ya podría analizar más. Es decir, mucho analizar proposiciones lingüísticas y proposiciones lógicas, pero luego analizar los propios resultados de la ciencia, analizar las ideas que nos rodean, analizar los distintos sistemas filosóficos tradicionales, la propia filosofía analítica. Si contamos que Bertrand Russell es un filósofo analítico, que a ver qué quiere decir eso, como sus sucesores, esa filosofía analítica es una, si se quiere, es una filosofía pseudoanalítica. ¿Por qué? Porque sus análisis son muy sesgados, son muy dogmáticos y precisamente muchos de sus resultados son frutos, el error de sus resultados, se podría decir, de no haber analizado el asunto con más detenimiento. Es como el ejemplo que ponía antes del materialismo eliminativo o del hipifondamentalismo, cuando decía que la vida psíquica era un fenómeno ocioso o era un fenómeno que prácticamente no existía. Es decir, un concepto de la psicología popular, porque solo existen relaciones electroquímicas en el cerebro. Desde estos conceptos no se puede realmente analizar, no se puede analizar nada. Ocurre, por ejemplo, también con la referencia a la teleología, cuando hablábamos, Russell, pero no el filósofo, sino el biólogo, cuando decía, a ver, ¿se puede analizar un proceso biológico sin categorías teleológicas? Están, digamos, los filósofos mecanicistas que dicen, la biología solamente se analiza sin usar categorías teleológicas, puramente mecánicas. Por ejemplo, cuando se habla de, ¿por qué? Porque piensan que cualquier uso de la teología estaría implicando una contaminación teológica. Y los que, en cambio, están usando categorías teológicas completas que no dejan de ser puras metáforas. Es decir, cuando se habla de un ADN receptor, mensajero, cuando se está hablando de que las hormonas mandan mensajes entre las células. Y todo esto son prosopopeyas. Prosopopeyas antropomórficas, es decir, adjudicación de atributos humanos o animales a realidades impersonales. No tiene sentido más allá de una mera metáfora. Sin querer, por ello, decir que no existan procesos teleológicos. Pero esos procesos teleológicos no son tan metafísicos o mitológicos como parece la terminología que dicen. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando Antonio Damasio dice que el corte cingulado o el tálamo, como núcleo del sistema nervioso central, está mapeando el cerebro. Está mapeando lo que ocurre. Pero ahí el concepto de mapa no es un concepto de mapa, digamos, de los mapas categoriales. Es un concepto analógico, pero un concepto metafísico. Porque realmente el tálamo no está mapeando. Dice, ¿el tálamo sabe lo que ocurre? Por ejemplo, en las regiones más profundas del mesoencéfalo, el tálamo sabe lo que ocurre en las regiones occipitales, en las áreas 17-18 de Brotman, lo que sea. El tálamo no sabe nada. Es decir, el que sabe es el sujeto, por supuesto, a través del tálamo. Es decir, lo que hay es una serie de procesos fisiológicos, una serie de procesos causales, y no cabe de esa cadena estructurada o causal quedarse con un segmento y adjudicarle una serie de propiedades antropomórficas. En este sentido, la crítica de Russell a la propia filosofía está, cuando Russell está analizando la filosofía, dice, está visto de sus propios prejuicios. Pero Russell es, en muchos casos, muy poco original. Es decir, sin ningunear la importancia enorme de la filosofía de Russell, podríamos decir que la importancia de la filosofía de Russell es la combinación de ideas que anteriormente no estaban. Es decir, combino el monismo neutro con el pitagorismo. Es decir, la realidad neutral se reduce en realidad a esencia en matemáticas. Combino el escepticismo o el empirismo con la concepción de que el tiempo es una apariencia. Es decir, con la... Con... Pues bien, voy a hablar un poco más. Un poco más de algún tema más en concreto, ¿no?, después de todas estas exposiciones. Por ejemplo, hablamos un poco de la teoría de la verdad. Es decir, cuando la teoría de la verdad de Russell sigue siendo también una teoría metafísica. Podríamos decir, hay muchas acepciones de la verdad. Pero, por ejemplo, atengámonos a las acepciones de la verdad como relación y a la verdad como sustancia. La verdad como sustancia, tiene en nuestra tradición un origen eminentemente, si se quiere, ontoteológico. Por ejemplo, cuando Jesucristo, en el Evangelio de Juan, dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. El ego es un veritas, ¿verdad? Pero Hegel dirá, la verdad es el todo, pero el todo es de naturaleza espiritual, el todo es la idea, el todo es Dios. Es decir, tanto la tradición mitopoyética de los evangelios como la propia tradición metafísica, la concepción de la verdad como sustancia, que también está en Bradley, etcétera. Es decir, la verdad es el absoluto, la verdad es Dios, un absoluto de naturaleza que es un sujeto, está totalmente en nuestra tradición. Russell se enfrenta a esta tradición metafísica usando la acepción de verdad como relación. Pero la acepción de verdad como relación es también muy confusa porque hay muchas relaciones. No se sabe si una relación entre hechos o entre hechos y el sujeto. Russell, frente al materialismo filosófico, que comienza por decir que las identidades sintéticas son, si se quiere, relaciones necesarias fruto de las conexiones entre los propios fenómenos del mundo a través del sujeto, pero la verdad es una relación de las cosas que componen el mundo. La verdad del teorema de Pitágoras es fruto de las partes que componen un triángulo. La verdad de un teorema de la química es fruto de las partes que estamos estudiando. Russell no escogerá ese camino, sino que dirá que la verdad es una adecuación, lo que llamamos el adecuacionismo, de una proposición con el hecho descrito. Es decir, lo más simple, realmente por mucha armadura lógica con la que Russell trate de adornar su teoría de la verdad, en realidad es lo más simple y mundano. Es decir, la verdad es una proposición, es verdadera cuando lo que describe es así. Russell no está explicando, pero ¿qué significa que eso es así? Es decir, porque aquí lo importante no es la proposición del sujeto, aquí lo importante son las propias conexiones, las propias relaciones entre los fenómenos que están vertebrando el mundo, según los estudios del sujeto operatorio, con sus operaciones. Russell, su teoría es una teoría mentalista, aquí no hay operaciones, salvo operaciones mentales, y de una mente que está recibiendo los estímulos supuestamente de un mundo externo, lo está analizando, tiene sistemas de creencias, y esas creencias son verdaderas cuando las proposiciones se adecuan. Pero, dice Russell, como nunca podemos saber si esa adecuación es realmente o no, aquí estaremos en el contingentismo. Es decir, si Russell pensase que puede haber una correspondencia definitiva entre una proposición y lo que describe, habría ya una necesidad ontológica que es la que Russell niega. Hemos visto que Russell es un contingentista, es decir, todo podría ser posible, todo podría cambiar, simplemente distinto grado de probabilidad. Por tanto, las verdades científicas o las verdades filosóficas son a lo sumo verdades temporales que tienen un cierto grado de probabilidad y su verdad radicaría en la correspondencia entre lo que dice la proposición y los hechos descritos. Esta acepción de la verdad, pues es una acepción puramente metafísica, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy postaseando los términos que está estudiando. A mi juicio, lo más importante de la teoría de la verdad de Russell, si se quiere, no es lo que afirma, sino lo que niega. Por ejemplo, la teoría de la verdad como sustancia, pero también tradicional, ontoteológica, etc., pero también la teoría de la verdad del pragmatismo. Es decir, Russell, en un conjunto de ensayos que tiene bastante temprano, se llama ensayos filosóficos sin más, analiza la teoría de la verdad del pragmatismo, de James y demás, y ve cómo la teoría de la verdad del pragmatismo es puramente superficial. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre los valores de la utilidad, entre los valores de la creencia, entre los valores, es decir, utilidad, creencia y verdad son, si se quiere, valores, por así decirlo, que a veces están conectados y a veces están desconectados. Por ejemplo, dice Russell, según la teoría pragmatista de la verdad, algo es verdad si es útil o no. Por ejemplo, los postulados ideológicos de la Revolución francesa son verdad si la Revolución francesa ha sido útil o no. Claro, dice Russell, es más confuso, más difícil saber si los resultados de la Revolución francesa son útiles o no que estudiar directamente los principios ideológicos. Aquí ocurre un poco, por ejemplo, cuando con el llamado funcionalismo de Malinowski y demás y de otros antropólogos, donde se está viendo la desconexión completa entre los valores de la verdad y de la utilidad. Es decir, una superstición o un mito puede tener una función práctica completamente insustituible en el ordenamiento social, en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento institucional, en el ordenamiento familiar y, sin embargo, el mito ser completamente falso. Es decir, cuando analizamos la religión griega y estudiamos el oráculo de Delfos o estudiamos lo que sea, vemos el funcionalismo de esos mitos o de esas supersticiones, aunque esos mitos y esas supersticiones sean falsas. Sin embargo, son completamente útiles. Es decir, útil era, por ejemplo, la donación de Constantino o útil era cualquier cosa. Hice útil era, por ejemplo, que en la época de Alejandro Magno, Alejandro Magno se declarase hijo de Atón-Zeus, es decir, de Atón identificado con Zeus. O mítico era que los emperadores persas se declarasen como enviados por Aura Mazda. ¿Por qué? Porque en aquella época, donde los resultados filosóficos todavía eran muy precarios y donde prácticamente las ciencias no estaban desarrolladas, salvo en desarrollos muy puntuales de la geometría o de la astronomía, las concepciones mitopoyéticas eran imprescindibles para hacer un proyecto a gran escala. Es decir, nadie habría seguido, miles y miles de personas habrían seguido, si se quiere, a un emperador o a un déspota oriental, etcétera, si no fuese bajo la creencia de que estar completamente, de que es un proyecto divino, ya sea Aura Mazda, ya sea Marduk, ya sea el dios él, ya sea quien sea. Y cuando, si se cayese esa concepción mitológica, también se caería el ordenamiento político-institucional en el que está sustentado. Otro ejemplo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando Marvin Harry analiza lo de las vacas y demás, o el sacrificio de las aztecas, pero por ejemplo, cuando los fenicios o muchos pueblos semíticos cananeos creían en las peleas entre Baal y Mot. Decían, cuando venía la época de sequía, Baal moría y se enfrentaba contra Mot, había que sacrificar toros, etcétera, y había que rezar mucho, ¿para qué? Para que Baal derrotase a Mot, que es una especie como del set egipcio, volviese a resucitar y volviesen las lluvias. Este mito es absurdo o falso, sí, pero este mito hacía que no se fuesen, es decir, que no se fuesen en la época de sequías. Es decir, el mito jugaba un papel funcionalista fundamental. En la teoría pragmatista de la verdad, interpretada del modo radical, el mito sería verdadero porque cumple una utilidad fundamental. Y si la gente hubiese dejado de creer en ese mito, a falta de conocimientos, lo que sé, científicos, habría generado el caos o el terror en la población o habría inducido a comportamientos que habrían llevado a la propia destrucción de la sociedad fenicia o de la sociedad cananea o de la sociedad que sea. En este sentido, Russell, aunque no utilice estos ejemplos, utiliza otros ejemplos políticos, pero a mí mi juicio de los ejemplos antropológicos son, si se quieren, más fértiles, porque se está viendo cómo los mitos que nosotros damos por más falsos o por más delirantes en sus sociedades respectivas cumplían un rol fundamental. Es decir, como, por ejemplo, cuando el código de Hammurabi dice, ¿cuál es el funcionalismo del código de Hammurabi? Pues que por encima de las leyes de un rey estaban las leyes del dios Hamas o del dios de la justicia, el dios solar. Es decir, si no fuese por el dios Hamas, por la creencia de que las leyes del código de Hammurabi derivan de una revelación sobrenatural del dios Hamas, ¿por qué la gente iba a seguir a Hammurabi? Dice, por el ejército. ¿Y por qué el ejército iba a seguirlo en aquella época? Es decir, el ordenamiento jurídico institucional podría realmente ponerse en crisis. De hecho, cuando una religión entra en crisis, pues el ordenamiento también entra en crisis, aunque generalmente es al revés. Y cuando el ordenamiento entra en crisis, pues las concepciones ideológicas que lo sustentaban desaparecen para ser sustituidas por otros. Por eso vemos, tristemente, como los mitos no se van. Es decir, desde un punto de vista filosófico podemos triturar los mitos, podemos triturar las supersticiones, pero desde el punto de vista histórico los mitos tienen su propia inercia y desaparecen cuando son sustituidos por otros mitos, por una serie de mecanismos sociológicos, políticos, institucionales. Es decir, los filósofos griegos podrían llevarse toda la vida, si se quiere, destruyendo los mitos de Zeus, de Apolo, etcétera, que esos mitos iban a seguir, ¿verdad? Y, sin embargo, esos mitos acaban, pues, lo que sé, cuando Teodosio, por ejemplo, dice, pues, se prohíbe esto. Es decir, se cierran los templos, se persiguen a los sacerdotes, no sé, de Zeus o de Apolo, de lo que sea, y entonces los mitos antiguos, pues, son sustituidos por otros mitos que también tienen una función, pues, harán un nuevo ordenamiento, un ordenamiento feudal en el cual los reyes bárbaros se han hecho cristianos y otra, una serie de estructuras sociológicas, políticas y familiares, porque están legitimadas por otros mitos que cumplen un rol fundamental. Es decir, que tienen una utilidad fundamental y, por tanto, no pueden decir que se han verdadero por lo siguiente. En primer lugar, porque existen multitud de mitos que son contradictorios entre sí. Y, por tanto, la primera crítica que se podría decir, y que el propio Ras se alace ante la excepción pragmatista de la verdad, es que la versión pragmatista de la verdad llevaría una especie de esquizofrénico al etiológico, es decir, de esquizofrenia de la verdad. ¿Por qué? Porque hay multitud de doctrinas míticas, metafísicas o científicas, lo que sea, que tienen una función, es decir, que tienen una enorme utilidad y que, sin embargo, lo que dicen es completamente contradictorio entre sí. Por tanto, como no puede decirse que se hagan verdad a la vez, la teoría del pragmatismo sería absurdo. Y luego, ya en plan, digamos, filosófico fuerte, cuando estamos en posesión de una serie de conocimientos que no son dogmatistas, una serie de conocimientos que vienen de una serie de procesos históricos muy precisos, en los cuales podemos criticar ciertos mitos. Es decir, era muy difícil que en la época de Hammurabi alguien pudiese decir, el dios Hamás es una antropomorfización mitopoyética de un déspoto oriental, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, a lo sumo podría decir, el dios Hamás es falso. ¿Por qué? Porque el verdadero es Marduk, o porque el verdadero es Anu, o porque el verdadero es... etcétera. En ese sentido, el Antiguo Testamento nos recoge la acusación de ateísmo, aunque el libro de Daniel o los Salmos dice, solo el necio dice, solo hay un único odioso, el necio dice en su corazón, no hay Dios, pero esos libros son de ayer por la mañana. Es decir, son libros del siglo III, IV, II a.C., que con una influencia helénica enorme, reescritura de lo que supuestamente pasó, una reescritura de la historia del cautiverio de Babilonia y de toda la ideología que implicó, y es completamente inverosímil que en la época del siglo VI a.C., en el siglo III a.C., lo que fuese, los judíos pudiesen estar en disposición o rodeados, por ejemplo, del ateísmo, del materialismo, lo cual no tendría sentido. Es decir, ahí lo que se enfrentaban eran distintas concepciones mitopoyéticas entre sí. Russell no ve, digamos, esta evolución. ¿Por qué? Porque para Russell, aunque a veces menciona cosas de antropología, no tiene una antropología filosófica realmente profunda, ni tiene una teoría de las instituciones, ni una teoría de las etapas de la religión, ni una teoría, como ya dije, de la evolución de las ciencias, ni de su desarrollo, ni de la naturaleza, de la filosofía, sino que para Russell, prácticamente, el humano está rodeado por un montón de conocimientos, por un montón de ideas y demás, y la mayoría, pues, pueden ser falsas, pueden ser improbables, él es escéptico, pero por su grado de probabilidad, según las analiza, a la luz de la experiencia, ¿verdad? Pero, claro, nada más que el místico te habla de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia está siempre interpretada. Es decir, otro principio fundamental del materialismo es que no existen fenómenos puros, por ejemplo, contra Russell y demás. Es decir, todo fenómeno está interpretado. Todo fenómeno implica ya un concepto, si no hay concepto ni fenómeno. Es decir, nosotros solamente podemos decir que hablar del fenómeno sol cuando tenemos el concepto de sol, cuando tenemos una serie de instituciones. ¿Por qué? Porque, al margen de eso, sería un borrón, ¿verdad? Sería una mancha de colores, una mancha de forma, una mancha de ca... Sería un conjunto de algo caótico que no tendría la raíz institucional que nosotros atribuimos a las distintas raidades que nos rodean. Pues ya, para acabar, voy a, por ejemplo, hablar un poco de... Aunque ya he hecho referencia a esto, del agnosticismo de Russell. Es decir, Russell se declara... Russell tiene varias etapas. Lo dije ayer, pero muy brevemente. Tiene una primera etapa de juventud en la que Russell dice ser que él es cristiano, porque está en una sociedad, digamos, de la Inglaterra de finales del XIX. Luego dice que tiene una serie de dudas existenciales, se convierte en deísta, pero dice que para no hacer daño a sus familiares y demás, y también por aquello de bien vivió, quien bien se ocultó, escribía sus dudas escépticas sobre la religión en caracteres griegos, en un diario para que nadie se la leyese. Por ahí ya estaba un Russell atormentado, en el cual se combinaba el estudio de la lógica y de las matemáticas, sobre todo a partir de la lectura del libro de lógica de Stuart Mill, con una serie de dudas religiosas. Es decir, prácticamente el asunto de la crítica a las religiones estuvo presente en Russell desde el inicio de su andadura filosófica hasta el final. Aunque, como ya he dicho, Russell sigue preso de determinadas concepciones metafísicas propias de la ontotología, como la superficialidad del tiempo. Russell, después de esa etapa cristiana, pasa a una etapa deísta, después de esa etapa deísta, pasa ya a una etapa del monismo idealista, es decir, de los llamados neohegelianos de tipo Bradley, tipo Joaquín, según la cual Dios es la totalidad de lo existente, es el absoluto, no existen las relaciones, no existen... ¿Por qué? Porque todo está conectado con todo, el continuismo absoluto, el monismo total, la verdad es el todo. La teoría de la verdad de Russell, por lo menos, tiene la virtualidad de enfrentarse a esto, que, como decimos, es una modulación de la verdad como sustancia. ¿Por qué? Porque para Russell dice que hay una pluralidad enorme de verdades. Y esto está muy relacionado con el materialismo cuando podemos decir que las verdades de la física pueden ser desplegadas al margen de las verdades de la historia, o al margen de las verdades... ¿Por qué? No con independencia absoluta, pero sin el sentido de que hay cierres categoriales y de que no todo está conectado con todo, como decía Platón. ¿Por qué? Porque para demostrar algo tendríamos que demostrar absolutamente todo. Y si no, pues no podríamos hablar la boca ni decir nada. Russell tiene este pluralismo. Después de esta etapa monista-idealista, neo-hegeliana, dice Russell que se cae del caballo, ¿verdad? Y junto con Moore, abandona su etapa idealista y se convierte en un empirista-realista ya agnóstico. Pero empieza a ver Russell que la religión es de un punto de vista muy crítico. Es decir, ¿por qué? Sobre todo el cristianismo. De un punto de vista ilustrado, si se quiere ingenuo, ¿por qué? Porque no hace falta... En primer lugar, porque la crítica a la religión no solo está hecha desde el ateísmo, sino del propio deísmo. No hay que olvidar que muchos de los ilustrados eran deístas, pero no teístas. Es decir, eran deístas, pero anticlericales. Sin embargo, hablaban allí de un arquitecto, de un dios supremo, etc. Es decir, las críticas a la religión... En segundo lugar, porque las críticas más fuertes a una religión no están hechas desde el ateísmo, sino desde otra religión. Es decir, la cantidad de insultos, de blasfemias, de lejías, es decir, que se han dicho de una religión frente a otra son mucho más fuertes que las que puede decir el ateísmo o el materialismo respecto a una religión, que siempre puede dar un papel histórico funcional, pragmático, si se quiere, un contexto en el que se ha dado la escritura, el Estado... Sin embargo, desde el punto de vista de una determinada religión, por ejemplo, el islam del cristianismo, el cristianismo del islam, anteriormente, no estoy hablando ahora, porque la situación ahora es ya un poco distinta, pero anteriormente a que las críticas eran completamente furibundas. Y en último lugar, porque las críticas a la religión que Russell hace son indiscriminadas y son contradictorias, porque, como ya dije, si la religión en general, que no existe, porque existen muchas religiones a ritmos distintos, etc., estuviesen parando el progreso de la humanidad, que, como he visto, la idea del progreso de la humanidad es otra idea metafísica que, sin embargo, acepta Russell, que proviene, además, de las escatologías típicamente religiosas, si estuviesen parando, no podría explicarse cómo ha surgido el Estado, la familia, la escritura, las artes bélicas, la arquitectura, todo en contextos religiosos, es decir, cómo han surgido las propias ciencias, digamos ya las ciencias modernas, donde la mayoría de filósofos son cristianos, es decir, yo qué sé, donde Mendel, donde Galileo, es decir, la mayoría de... ¿Qué sentido tiene, entonces, decir eso? Ahora, tampoco se puede decir, no, la religión, entonces, camina siempre unida, porque no existe la religión ni la ciencia, existen diversas religiones, y, por ejemplo, el cristianismo o el catolicismo, no existe la doctrina católica, sino que existen multitudes de doctrinas que ni siquiera tienen por qué ser compatibles entre sí, y eso se ve cuando los sociólogos hacen encuestas, y si usted se declara católico, dice, yo sí, pero usted cree en Dios, yo sí, pero cree en los ángeles, dice, bueno, no, cree que el Papa está elegido por el Espíritu Santo, no, cree en Jesucristo de Dios, dice, bueno, sí, es decir, ahí se está viendo que no existe una doctrina católica, sino multitud de doctrinas que la Iglesia durante mucho tiempo mantuvo bien atadas por una serie de mecanismos bien conocidos, y que cuando el poder de la Iglesia decae, como si fuese un conjunto de leños amarrados, pues se empiezan a despiezar, y aquí cada uno dice un poco lo que le dé la gana, pero en todo caso lo que demuestra es que no existe una doctrina unitaria católica, sino multitud de doctrinas, es decir, doctrinas que están adjudicadas a una revelación sobrenatural, doctrinas que son filosóficas, doctrinas que son jurídicas, doctrinas que son filosóficas pero son contradictorias entre sí, doctrinas morales, es decir, no existe esa doctrina unitaria, digamos, desde el punto de vista apologético, sí existiría, pero también desde el punto de vista, si quiere, ilustrado ingenuo o de Russell, en ese sentido las críticas de Russell son muy indiscriminadas. Ahora bien, cuando Russell dice, yo soy agnóstico en la teoría, pero ateo en la práctica dice, yo soy agnóstico en la teoría como soy agnóstico de la existencia de los dioses olímpicos, es decir, soy, yo qué sé, de la existencia de, no sé, de los dioses tradicionales del paganismo, de Cibeles, yo no creo que Cibeles exista, pero es muy difícil demostrar, dice, a ver, quién es el guapo que puede demostrar que Cibeles no existe, o que Apolo no existe, pues aquí ocurre, dice Russell, con el que el dios cristiano es lo mismo, es decir, yo soy agnóstico, pero en el sentido, dice Russell, en el que no creo en la existencia de estos seres, pero no puedo demostrar que estos seres no existen. Ahora bien, desde el materialismo filosófico, esta apelación requiere que Russell, cuando inquiere sobre la existencia de un ente, está ya presuponiendo su esencia posible, y esa presunción de la esencia posible de un ente, sobre la distinción clásica, yo qué sé, de Alfarabi, Maimónides, fundamentalmente institucionalizada por Santo Tomás, entre esencia y existencia, aquí cuando se pregunta por la existencia de algo, se presupone que es una esencia posible, que podría existir, pero no lo sabemos, por ejemplo, dice, ¿existe, no sé, uranio en tal planeta, o existe una bolsa de petróleo debajo de tal desierto, o existe tal especie biológica en tal cima oceánica, aquí se pone gramaticalmente al mismo nivel, existe el círculo cuadrado, existe el decaedro regular, existe el ser de Parménides, existe la nada, esta confusión está por el propio lenguaje, es decir, que se puede poner de un punto de vista sintáctico, con la misma facilidad, que se pregunta si existe, no sé, si existe un tumor en tal persona, si existe un unicornio, o si existe un decaedro regular, pero esto es una pura apariencia, ¿por qué? porque la esencia, desde el materialismo filosófico, no podemos aquí ahora mismo desplegar una teoría de la esencia y de la existencia, ya dije que la existencia era coexistencia, que la posibilidad era una composibilidad, y la esencia también es una coesencia, pero no podemos hablar ahora mismo de esto, pero en todo caso, la cuestión es que Russell no se da cuenta de que el propio dios cristiano, tiene una problemática filosófica mucho más profunda, que los llamados dioses del paganismo, no entremos ahora en el que el concepto de paganismo, si quieres un concepto ideológico, elaborado desde el propio cristianismo, por usar la terminología clásica, como si hablamos de religiones infieles desde el Ildán, porque estamos descoordenadas, evidentemente el concepto de paganismo eran los campesinos, es un concepto que de un punto de vista histórico antropológico, nos entendemos, pero que es un concepto maniqueo, porque divide la historia de la humanidad en un antes y un después, y de unos cortes que no tienen sentido, ¿por qué? porque vemos aquí las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa como una continuidad, con las procesiones que puede haber de Cibeles, o de Atis, o de Isis, o de tantas otras instituciones, que no hay unos cortes radicales entre, es decir, las instituciones del cristianismo, pues tienen una continuidad con otras instituciones anteriores, templos, sacerdotes, libro sagrado, el cielo, el infierno, yo que sé, profecías, hay una, las propias palabras, es decir, el propio término de Dios, está tomado, por si se quiere decir, del paganismo, el término profeta, el término religión, el término sagrado, y son términos, si se cree, que son un principio pagano, por usar esta terminología, pero que luego los usa el cristianismo, y por eso no tendría sentido ese corte absoluto, sin ver que el propio cristianismo, en cuanto a una religión terciaria, y al asumir la propia metafísica presocrática, y platónica y aristotélica, estoica más tarde, y desarrollarla en toda su plenitud, el propio cristianismo, como el Islam, en un periodo muy corto, ¿verdad?, que se acaba de tener en el siglo XII, ¿verdad?, del siglo IX, es decir, o el judaísmo también, también en unos determinados aspectos, como esas religiones tienen una serie de problemáticas filosóficas, mucho más profundas, y por tanto, como sus conclusiones, aunque se han sometido a una fuerte crítica, no pueden estar reducidas al ámbito de los veros contenidos mitopoieticos o mitológicos, por eso Russell, cuando dice, yo soy agnóstico, pero no creo, por ejemplo, creo que el dios cristiano, es como, puede ser como Apolo, como Zeus, o como Minerva, o lo que sea, está confundiendo, por ejemplo, entre el dios de la teología natural, ontológica, y el dios de la teología dogmática, efectivamente, cuando nos atenemos a Antiguo Testamento, y está, por ejemplo, hablando Yahvé, o dando leyes, etc., pues en cuanto a sus contenidos mitopoieticos, pues evidente que es muy análogo a, yo que sé, a la Ura Mazda del Zoroastrismo, o al dios él, ese mítico cananeo, de hecho, Yahvé es el dios él, pues de ahí viene Israel, de ahí viene, yo que sé, de ahí viene Elohim, etc., quiere decir que hay una propia continuidad, ¿verdad?, a cuenta la Biblia, como Abraham ofrece, hace unas ofrendas, en el, al templo del dios él, lo que significa, que, 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 que el dios, Abraham, el del punto de vista de mí, pensaba que el dios que le había, se le había revelado, y le había prometido el pacto, a través de la circuncisión, y lo de Palestina, y demás, era el dios él, que existía allí, pues de un modo mucho anterior, y existían templos, el cual, el propio Abraham instituye el diezmo, lo que sea, es decir, que hay una continuidad completa, pero esa continuidad completa, por supuesto, también implica unos cortes, y aquí los cortes, la filosofía griega, y la excepción de la filosofía griega, el Russell no ve esto, y entonces, desde su contingente, pero por una parte, desde su, desde una superficialidad, de filosófica histórica, o antropológica, no ve, una evolución, si se quiere, en las religiones, que van, según las cuales, si se quiere, según va avanzando el tiempo, y según van desarrollándose las ciencias, y la filosofía, las propias religiones cuentan, religiones superiores, digo, las terciarias, cuentan con un freno, si se quiere, a los delirios mitológicos, es decir, un freno que tiene sus límites, porque si se destruyen todos, las concepciones mitológicas, la propia religión desaparece, es decir, si las apariciones de la Virgen, en las profecías, es decir, si los milagros, si todo eso se seculariza, y se deja de creer en ellos, si se da a creer en la revelación, si se da a creer en los santos del purgatorio, en los contenidos, digamos, más mitopoyéticos, entonces la religión desaparece, y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre, por supuesto, con el Islam, es decir, si Alá es puramente el Alá de Avicena, o de Averroes, pues aquí no cabe decir que Alá ha elegido a Jomeini, para hacer una revolución, ¿verdad? Porque el acto puro de Averroes, pues le importaría, no le hablaría a Jomeini, ¿verdad? Porque no habla, son conceptos puramente mitológicos, aplicados a una entidad metafísica, que viene de la metafísica griega, Russell no ve esto, y por otra parte, no ve cómo estas distintas acepciones del Dios Supremo, de las religiones, ni siquiera tienen por qué ser posibles, es decir, porque cuando la pregunta, se demuestra usted que Dios no existe, esa pregunta presupone que Dios es un ser posible, es decir, presupone la esencia posible de Dios, es como si se preguntase, ¿demuestra usted que los extraterrestres no existen, o demuestra usted que los dioses del Olimpo no existen? Yo puedo ir al Olimpo y ver que allí no hay dioses ninguno, o puedo ver que hay multitud de argumentos, para pensar que los humanos han creado a los dioses olímpicos, según tales o cuales mecanismos, que la antropología conoce perfectamente, y según los cuales las revelaciones del oráculo de Delfos, etcétera, no tienen el menor misterio sobrenatural, y lo mismo que el código de Hammurabi, y pueden reinterpretarse sin ninguna violencia, como construcciones institucionales y culturales, atribuidas a un dios antropomorfo para darle autoridad. Yo puedo demostrar eso, pero siempre cabría la existencia posible, quién sabe, de Cibeles o de Afrodita, en cuanto a una diosa finita, etcétera, simplemente no hay el menor argumento para pensar que eso sea real. Sin embargo, estamos aquí con la esencia posible. Ahora bien, la idea de Dios, de nuestra tradición ontotológica, al mezclar las acepciones mitopoyéticas con las acepciones metafísicas heredadas de la filosofía griega, ofrece un cúmulo de ideas que son incompatibles entre sí. Es decir, cuando la analizamos, ni siquiera sería una idea, sino lo que se llama una paridea, en el sentido de que los atributos son contradictorios, tanto entre sí como en sí mismos, como con partes del mundo, como el mundo en su totalidad. Ahora bien, si esto fuese así, si se aceptase esta premisa, que la propia ontotología ya reconoció, por ejemplo, cuando Dunn-Escoto, ya en el siglo XII, dice, para demostrar argumento ontológico, primero hay que demostrar que las nociones de necesidad y de ser, por ejemplo, no repelan a nuestro entendimiento. Dice Dunn-Escoto, efectivamente, no lo repelen. Luego, Descartes, por ejemplo, cuando dice, bueno, pero la idea de Dios es una idea clara y distinta, y, por supuesto, Leibniz, cuando en su ontología modal, dice, para hablar de la existencia de Dios o para aplicar argumento ontológico, aquí estoy hablando de argumento ontológico en sentido modal, que se dice. Es decir, cuando se aplican las ideas modales, la tradición, no sé, megárica, platónica, escolástica, kantiana, de necesidad, posibilidad, existencia. Cuando Leibniz dice, para demostrar la existencia de Dios, primero hay que demostrar que Dios es un ser posible. Dice Leibniz, Dios es un ser posible. Pero Leibniz reconoce esto, dice, si Dios fuese imposible, su inexistencia sería necesaria. Es decir, o Dios existe necesariamente, si es un ser posible, o Dios no existe necesariamente, porque es un ser imposible. Y esto luego lo desarrolla Malcom en el siglo XX. Es decir, si Dios fuese imposible, no existiría necesariamente. Y si Dios fuese posible, existiría necesariamente. Pero, por tanto, las vías lógicas serían, tanto el teísmo necesario, como el ateísmo ontológico, digamos, también necesitarista. En el sentido de un ateísmo que estaría negando la posibilidad de que existiese un ser con los atributos que la ontotología ha atribuido metafísicamente a la idea de Dios tradicional. Ahora bien, el Russell, sin contar con esta, distintas acepciones de teología, como ya vimos, y desde su contingentismo, piensa que todo es posible. Pero esto es precisamente lo que niega el materialismo filosófico. Es decir, el propio ateísmo ni siquiera tiene un significado unívoco, por eso no tiene sentido cuando Russell habla del agnosticismo de ateísmo en sentido unívoco. Voy a ser breve. El agnosticismo podríamos interpretarlo de distintos modos. Podríamos hablar de un agnosticismo metafísico, referido a la existencia, alguien que duda de cosas metafísicas, como pueda ser Dios, o un agnosticismo positivo, de alguien que duda sobre la existencia, por ejemplo, de dioses ópticos, pero este agnosticismo es un agnosticismo, si se quiere, existencial. Es decir, se estaría partiendo de la esencia de algo y lo que se dudaría es de si existe o no. Por ejemplo, parto de la esencia de Apolo y digo, no sé si existe o no, cosa que podrían decir algunos griegos más o menos escépticos. El propio Protágoras dice, sobre los dioses no sabemos si existen o no. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy finita, es muy difícil saberlo, porque el asunto es muy oscuro. Es decir, Protágoras no tiene un argumento realmente para demostrar la inexistencia de los dioses olímpicos. Ahora bien, la idea de existencia, es decir, cuando aquí estamos referidos a ese agnosticismo, es un agnosticismo existencial porque como digo, parte una esencia y se pregunta por su existencia. Pero también podría hablarse de un agnosticismo si se quiere esencial, es decir, quien dice Dios existe pero no conozco su esencia. Ahí el agnosticismo estaría referido no a la existencia sino a la esencia. Por ejemplo, cuando los griegos erigieron varios altares al agnostos ceos que llaman luego deus ascónditus, es decir, al dios desconocido. Este dios desconocido es muy famoso porque San Pablo, bueno, según nos relata el libro de Hechos adjudicado a Lucas, dice San Pablo que fuera herópago, ¿verdad? San Pablo en principio quería convertir a judíos gentiles, ¿verdad? Porque pensaba que la segunda vida de Jesucristo era inminente, tenía muy poco tiempo para las conversiones, pensaba que la resurrección de los cuerpos glorios iba a ser en su propio tiempo de vida y entonces primeramente su actividad evangelizadora iba dirigida a los judíos gentiles pero también si podía a gente a los no gentiles. En ese sentido, cuando fue a Grecia y fue a Atenas, fue al agriópago y allí estuvo tratando de dar su discurso diciendo, dice, en verdad ateniense soy el pueblo más religioso porque he visto al venir para acá un altar al dios desconocido pero yo voy a deciros que el dios desconocido es Yahvé o Jesucristo la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad algo posterior pero San Pablo iba a decir vosotros sabéis que existe el dios desconocido pero desconocéis su esencia aquí estaría ese agnosticismo esencial del que podríamos decir es decir, un agnosticismo que no duda de la existencia pero que duda de la esencia ahora bien, este agnosticismo sería contradictorio porque un desconocimiento absoluto de la esencia no tendría que prácticamente ese concepto de dios desapareciese porque sería como la cosa en si cantina es decir, por qué hablar de dios por qué levantar un altar cuando está levantando un altar o está hablando de un dios desconocido está diciendo que por lo menos es personal o que por lo menos es antropomorfo o que es un dios porque nadie ha levantado altar a la X desconocida a la incógnita desconocida nadie ha levantado un altar de eso cuando levantas un altar por eso es porque ya está pensando que tiene una serie de determinaciones esenciales por otra parte eso en cuanto al anosticismo por otra parte el ateísmo tampoco sería un concepto unívoco como la mayoría de conceptos que tienen alfa privativa es un concepto amorfo porque niega y entonces podríamos distinguir según el materialismo filosófico varias acepciones de ateísmo es decir por ejemplo el ateísmo monoteísta del ateísmo politeísta es decir no es lo mismo quien niega los dioses del Olimpo que quien niega al dios supremo esta distinción está muy relacionada con la distinción entre un ateísmo ontológico y un ateísmo óntico que es muy importante es decir el ateísmo que niega a dioses ónticos es decir finitos ilimitados como pueda ser Isis o como pueda ser Cibeles o como pueda ser el ateísmo ontológico que está negando a dioses supremos es decir pueda ser el dios de Aristóteles o el dios de Santo Tomás es decir a entidades ontológicos generales es decir a un dios identificado con el ser en mayúscula de ontología general por otra parte abre un ateísmo esencial de un ateísmo existencial es decir el ateísmo existencial sería el ateísmo que niega la existencia de dios pero piensa que su esencia es posible que es el ateísmo más común pero también existiría el ateísmo esencial el ateísmo esencial estaría partiendo de de la de que la la esencia de dios es contradictoria es decir de que la idea de dios no existe es una apariencia de idea sería en el fondo un morsaico de imágenes antropomórficas distorsionadas llevadas al límite mezcladas con una serie de atributos metafísicos pues atribuidos al ser digamos en mayúscula de la metafísica griega ese ateísmo esencial también negaría la existencia de dios desde un punto de vista domine por ejemplo en el tomismo en tanto la existencia la esencia de dios es su misma existencia y por tanto que nega la esencia nega la existencia como desde el argumento ontológico sobre todo en su sentido modal que dice que si la idea de dios fuese imposible no podía existir y también desde el punto de vista de una digamos de una ontología no teísta sino materialista en la cual la existencia es sí que por decirlo en Kahn es un predicado cuando decimos por ejemplo Sócrates es existente la existencia sería en este sentido un predicado atribuido a entes que son posibles y con posibles y por tanto un ente que fuese contradictorio o bien en sí mismo porque sus partes son incompatibles entre sí o bien con partes del mundo o bien con el mundo en su totalidad ese ente no podría existir porque la existencia implica la composibilidad desde esta bueno también podríamos seguir con el ateísmo privativo el ateísmo negativo si se quiere Russell se parecería en algunos puntos un ateísmo privativo es decir el ateísmo privativo es el que piensa el que dice Dios no existe pero la existencia de Dios la ve como la inexistencia de Dios la ve como algo desgarrador es decir como algo que le han quitado del alma es decir como la gente que por ejemplo se cae del caballo al suelo del ateísmo dice Dios no existe mi vida no tiene sentido la humanidad es decir tiene problemas existenciales problemas psicológicos frente a un ateísmo negativo que dice Dios no existe pero eso no lo veo como una privación lo mismo que no veo como una privación que el universo no sea infinito o que los dioses de los limpos no existan o que la humanidad no tenga un destino o el destino manifiesto de Estados Unidos y que el destino manifiesto de Estados Unidos sea pura metafísica alguien no puede vivir como una privación o alguien como una creación y dice me han privado yo quería el destino manifiesto o como una negación esto es un mito lo mismo que era un mito pues yo que sé el pacto de Abraham o tantas otras cosas en este sentido desde la pluralidad de acepciones tanto de agnosticismo como de ateísmo la teoría de Russell es realmente ingenua es muy limitada si se quiere solamente su función fundamental si se quiere sería criticar los aspectos pues más mitológicos de digamos de las religiones más del folclore popular pero a un nivel filosófico profundo sus argumentos serían realmente débiles y en este sentido se ve como la polémica de Bertrand Russell con el padre Copleston famosa de la BBC no se puede decir bueno Russell ganó al padre Copleston porque los argumentos de Russell si se quieren eran tan débiles o metafísicos como los del padre Copleston y en este sentido el materialismo filosófico no solo criticaría los argumentos del padre Copleston sino también los de Russell bueno pues si queréis ahora podemos hablar de un pequeño coloquio algunas preguntas por si algo no ha quedado claro se puede hablar que si esto es simplemente ha sido una exposición general del sistema filosófico de Russell en su antología general su antología especial su teoría de la ciencia su teoría de la verdad su teoría de la causalidad el formalismo que hablamos ayer confrontado con el materialismo filosófico esta confrontación no es ociosa sino que ha sido dibujada como el único modo si se quiere de optar no dogmáticamente por un sistema filosófico frente a otro es decir el único modo de no optar dogmáticamente filosóficamente por algo es confrontar las distintas posibilidades y ver cuáles no es contradictorio y en este sentido me parece que el materialismo filosófico cuando se confronta con el sistema de Russell resulta más potente en los distintos campos que he visto de la ontología y demás etcétera sin que esta afirmación quiera ser apologética sino puramente puramente crítica es decir puramente si se quiere puramente tan polémica como polémica puedan ser los diálogos de Platón pero no los diálogos en los que se acaba sin tener sin que se llegue a una conclusión sino los diálogos en los que se llegue a una conclusión porque se pie porque al menos Sócrates o Platón en la boca de Sócrates piensa que ha encontrado una contradicción o callejones sin salida en los argumentos del contrario ha sido interesantísima la exposición yo creo que es muy profunda y muy acertada y muy aguda muchos puntos a mí me parece que sería urgente el que escribiese pues yo sugeriría que por ejemplo toda esta parte donde se ha expuesto la actitud metafísica de Russell todo esto que se ha expuesto al principio yo creo que tiene un interés grande y que debía ser escrito en un artículo largo ¿verdad? o medio largo y urgente porque esto sí que es muy importante de manera que me parece a mí que esto interesaría a mucha gente y que además esto que se ha dicho ahora pues que figure que figure articulado en un artículo ¿no? por eso vamos le felicito porque ha sido una cosa muy bonita y muy aguda para ver para coger a para coger a Russell completamente y clavarle como a una mariposa ¿verdad? y completamente clavado me parece utilísimo y lo digo sobre todo pues recordando ayer hicimos alusión a esto recordando que en los años 50 y 60 el la religión y ciencia de Russell por ser un libro que se leía en la facultad se agotaban las fotocopias que hacían en los libros pues un poco al estilo de lo que pasó con el libro de Draper en el siglo XIX ¿no? aquellos de los conflictos de la religión y la ciencia era una especie del sustituto de aquel de la contención del libro aquel y entonces aquel libro que se lo tragaba a la gente pero vamos enteramente ¿verdad? como la como la doctrina sagrada y hay mucha gente que todavía sigue viviendo de eso porque esto estoy hablando de los años 60 o 70 es decir que es es ayer ¿verdad? son los que hoy son pues los que han llegado más alto que son diputados de o parlamentarios ¿verdad? o ministros son esta gente es decir que están vivos vivitos y corriendo no me refiero a otras generaciones que esto ya bueno está ya completamente eso son son teófilos que decía el otro ¿no? luego una de manera que esto yo creo vamos le felicito ampliamente por este análisis de razas que es francamente francamente interesante y profundo y además yo creo que es certero luego hay muchísimas cosas que se voy a comentar pero bueno voy a prescindir de ellas simplemente un referente a un punto de vista incidental que es cuando he hablado de la mesa al principio y me ha hecho mucha gracia cuando he hablado de la mesa mental la mesa y la mesa real ¿no? y entonces incidentalmente ha dicho que el chimpancé podía tener una idea de mesa parecida a esta a mí me parece que el chimpancé no ni ni dos primates sencillamente porque la mesa es un concepto típicamente ya antropológico la mesa supone la bipedestación la mesa supone andar a dos pies y entonces bueno lo hemos hablado muchas veces de esta ¿no? entonces como resulta que esto de la mesa la mesa ha sido como es natural puesto que esto es lo más inmediato que tiene alguien que escribe ¿verdad? está escribiendo la mesa recuerdo también la famosa mesa de Eddington es decir Eddington distigue dos mesas con todo a plomo vamos lo dice pero con todo a plomo y este y este análisis de Eddington pues vamos cruzó ¿verdad? todas las todas las facultades de de ciencias y demás porque y de filosofía claro también los años 50 o 60 Eddington decía la mesa la mesa en que escribo es una mesa aparente porque la veo como impenetrable dura continua cuando y esa es la mesa la mesa del hombre vulgar del hombre corriente la mesa de quien escribe pero la mesa del físico es todo lo contrario la mesa del físico está llena de agujeros porque los átomos no están contiguos unos a otros por lo tanto no es no es continua no es no es dura es penetrable etcétera entonces establecía una distinción entre la física y el pensamiento vulgar y y entonces pues eso la idea de mesa que es una de las ideas más más difíciles bueno ya como ya hemos hablado muchas veces de esto no lo voy a repetir pero recordar simplemente que yo durante años hice muchas encuestas en en la facultad sobre todo y y también en el instituto en Salamanca yo hacía yo hacía encuestas para que me definían la mesa incluso después después consultando diccionarios y entonces realmente era sorprendente incluso los estructuralistas de la época del estructuralismo pues hay un libro que yo leía no me acuerdo ni de quién es de un lingüista haciendo un análisis estructural de la idea del semantema mesa y entonces era una cosa realmente ridícula pedante ¿verdad? porque aplicaba él tomaba la mesa como un como un como un como un significado en el sentido de eso sí y entonces iba distinguiendo pues distintos estratos ¿verdad? y que venían a ser las patas los cajones y la plataforma no iba a ser eso pero entonces establecía en plan estructuralista como como los cajones era esto y lo otro más bien entonces resulta que las encuestas a mí me daban que encuestas de Edio de Viva Voz por escrito que me definían lo que era una mesa hasta encuestas de diccionarios como definían la mesa me acuerdo un diccionario catalán la taula me acuerdo un diccionario y el diccionario catalán me parece que decía la mesa es un mueble de cuatro patas bueno la cosa más grosera que imagina leía un mueble de cuatro patas el gramático que escribió eso era un cretino completamente claro porque podía haber pensado un poquito más ¿verdad? podía tener tres patas o lo que fuera pero eso está en el diccionario y así un concepto antrópico socialmente por eso decía el chip al c ¿no? es decir que realmente la estructura tomando como ejemplo el análisis estructural toda la estructura que la atribuía a la mesa la podía reducir a un mueble de 20 centímetros de altura que tenía la misma estructura de la mesa y no era una mesa claro era pues no sé era un podio no era simplemente un sitio para poder los pies y viceversa esa estructura de la mesa si subías en la plataforma arriba se convertía en una casa en un armario ¿verdad? de manera que también entonces la mesa tenía que tener una altura por lo tanto estaba en función de la utilización con las manos precisamente de un hombre sentado de pie y entonces pues la idea de mesa aparecía como un concepto vinculado precisamente a la bipedestación a la privación realmente a la privación que por utilizar la palabra que he utilizado ahora Javier a la privación que el chimpancé o que el primate en general tenía del suelo que se le había quedado fuera porque estaban los brazos colgando un suelo de las manos claro y entonces tenía que tener un sustituto de ese suelo que durante milenios había estado utilizando con las cuatro cuando la posición bipedestada las extremidades quedan libres del servicio locomotor y entonces frotan en el acío y necesitan un suelo de las manos que era la mesa por lo tanto era una definición pues una definición evolutiva que excluía a que un perro o que un chimpancé o que un animal no pueda tener la idea de mesa por eso digo que el concepto de mesa así definido es también interesante para establecer criterios de distinción entre el pensamiento zoomórfico o logomórfico y del pensamiento humano ya civilizado por decirlo de alguna manera y nada esta es la la observación y en fin hay multitud de cuestiones más pero voy a dejarlo porque porque yo creo que lo fundamental es lo que yo he dicho al principio a ver si logramos que escriba esto en un artículo pues ahora el rasec metafísico que claro que es una una fórmula realmente sorprendente porque parece una paradoja bueno si pete que efectivamente la la mesa es una realidad institucional el solo de las manos como usted ha dicho muchas veces aquí simplemente era en referencia al argumento zoológico es decir el argumento zoológico contra el idealismo es decir que el chimpancé no está percibiendo la mesa como nosotros está percibiendo algo y que por tanto es algo debe ser real y que pero y sobre todo la distinción esa absurda entre entre la entre la mesa real y la mesa y la mesa ideal y la llamamos a distintas escalas y la sencillamente la 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 si estoy de acuerdo completamente yo quería subrayar la explotar un poco la definición de mesa para establecer una diferenciación entre lo lo logomorfo o raciomorfo y lo racional por decirlo así esa distinción de de Bruce es decir que que es muy es muy difícil saberlo pero vamos es evidente me parece que hemos hablado esta mañana de este asunto me parece que bueno es esto mismo que una abeja sabemos que las abejas según las descripciones de de famosa de Von Free sobre la danza redonda las abejas se guían por el sol el ángulo que hace con el sol pues les define la distancia de la fuente de 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 alimento y la dirección etcétera la distancia en curso entonces ahora se puede decir que la abeja ve el sol o percibe el sol pues no yo creo que la abeja no percibe el sol no puede percibirlo es decir percibe sus rayos pero no se puede atribuir a la abeja el sol pues y esto parece bueno parece totalmente plausible a una mesa parece que parece que un perro pues puede percibir la mesa y un perro no tampoco percibiría la mesa el perro que se mete debajo de la mesa es como cuando se mete debajo de de su caseta que es una casa o debajo de un armario ¿no? es decir la idea de mesa no tiene nada que ver y lo mismo pasa con el chimpancé que el chimpancé puede ver el sol hombre es más probable es más probable que y el perro incluso cuando se dice que el perro ladra la luna pues más o menos está percibiendo tiene una percepción apotética óptica que más o menos pues puede ver algo parecido en un fondo distinto digo desde el punto de vista de la teoría de la gestal ¿no? puede ver algo una forma parecida pero la mesa no esa es la cuestión y entonces yo lo que trataba es simplemente de explotar esta definición que tantas veces hemos comentado de mesa precisamente en el contexto antropológico sí bueno pues nada aprovechar también para volver a a felicitar a a Javier Pérez Jara si ya lo hicimos ayer bueno pues hoy exactamente por las mismas razones ¿no? y en todo caso al hilo de lo que él ha ido ha ido diciendo hacerle preguntas ¿no? en realidad para aprender ya que lo tenemos aquí cosas que yo pues eso no tengo muy claras porque no no he dedicado tanto tiempo como tú a este a este a Bertrand Russell ¿no? vamos a ver la primera cuestión que me que me interesó al hilo de tu de tu exposición es que justamente tú hacías una pregunta muy 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 certera ¿por qué demonios Bertrand Russell dice que su filosofía es analítica? ¿no? y entonces aquí la pregunta que te hago yo a modo de es acaso vamos a ver qué te parece ¿no? ¿no será que que ha hecho precisamente como también has afirmado la que Russell hace una hipóstasis de las de las matemáticas ¿no habría pues como diríamos extrapolado el el papel de la categoría matemática de análisis matemático puesto que él se considera es algo así como heredero pues qué sé yo de la tradición de Leibniz pero el Leibniz del cálculo infinitesimal claro o el Cantor de la teoría de conjuntos o el Frege del algebraico ¿no? pues él creer él creer él pues que que el análisis filosófico pues qué sé yo es la continuidad del análisis matemático entonces una absoluta confusión entre ciencia y filosofía claro y entonces creer que la filosofía es cosa de las matemáticas porque él clasifica las filosofías en aquellos que siguen a las matemáticas y los que siguen a la experiencia ¿no? y ahí coloca pues eso a Pitágoras y a Platón por un lado incluso a Santo Tomás en esa misma línea y a Can y en otra línea pues a Demócrito Aristóteles que son los de la experiencia bueno y en esta línea bueno a ver qué te parece a ti claro porque como tú también te lo has planteado cosa que a mí también me ha yo siempre ¿por qué? ¿por qué analíticos? ¿y qué pasa? que los demás no bueno y en esta línea pues a ver de qué manera podríamos interpretar puesto que realmente también Russell una de sus teorías fundamentales es la teoría de los tipos ¿hasta qué punto puede ser reinterpretada la teoría de los tipos o incluso ver sus deficiencias o sus flaquezas pues desde la óptica que nosotros entendemos que tiene que ser el análisis desde la tradición platónica la diairesis platónica y la simploqué es decir puede ser analizada la teoría de los tipos de Russell para pretensiones parecidas a lo que sería la diairesis y la y la y la simploqué platónica bueno esto en cuanto al asunto del análisis ¿verdad? bien luego en la teoría de la verdad simplemente lo insinuaste y yo pues querría que abundaras un poquitín puesto que una de las obras que nos hacía leer don Gustavo en la época importante es aquel conjunto de trabajos que que tradujo Muguerza ¿no? la lógica y conocimiento pues eso el papel de la lógica en el conocimiento ¿verdad? lo has mencionado levemente en la teoría de la verdad pues si pudieras abundar un poquito que a mí a mí me pues me gustaría conocer tu tu punto de vista ¿verdad? y y luego y ya el último asunto que has abordado bueno me ha encantado la aplicación que has hecho de los conceptos conjugados para hacer los últimos vamos para hacer el remate final a la a la a la mente mente materia ¿no? a ese a ese par de conceptos ¿no? y has hecho ahí una cosa que me ha que me ha servido mucho ¿verdad? bueno pues en relación a la a la religión hacerte una una pregunta porque yo la desconozco conocía o conocía Russell el trabajo de Hume sobre la la religión natural o lo ignora totalmente no quiere saber nada de lo o y y en la famosa discusión con compleston no 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 recurre a la teoría por lo menos como es que yo lo desconozco has insinuado algunas cosas no utiliza entre sus argumentos la la tesis de de Hume acerca de la ambigüedad de la idea de Dios porque no se funda en alguna impresión en lo del empirismo no y bueno estas tres cosas verdad es decir lo del análisis lo del el papel de la lógica y si realmente Russell conocía la doctrina las doctrinas de Hume sobre la religión y ya para para finalizar una pues una cosa podríamos decir de de carácter más más cotidiano sabido es por cualquiera que conozca un poquitín la la biografía de Russell que en 1950 recibió el premio nobel pero de literatura entonces como recibió este premio y como se explica que le dieran el premio nobel de literatura cuando bueno pues no es novelista no es sino que bueno por qué razón y como recibe ese ese galardón y si y si lo considera pues que tiene que ver con sus méritos sus actividades o por el contrario pues eso fue una cosa completamente a lo mejor pues que no era apropiada no estas estas cuestiones a ver que me parece muy interesante toda gracias el el Russell analítico cuando Russell dice la idea de análisis es una de las ideas la idea fundamental el método filosófico fundamental efectivamente yo creo uno de sus primeros libros fundamentales que se llama nuestro conocimiento acerca al mundo externo y muchos otros hablan de la lógica como la esencia de la filosofía y por tanto es decir todo es el Russell más logicista que en el fondo la acompaña es decir la lógica analiza proposiciones analiza predicados etc por tanto un poco así como Descartes si queremos tenemos tenemos que tener un método para encarrilar la filosofía y hablar de una filosofía estricta incluso él llega a hablar de una filosofía científica a veces la separa a veces no porque claro Russell tiene un caos de demarcación entre distintas ciencias entre sí entre la ciencia y la filosofía lo acaba metiendo todo en un saco y dice para que la filosofía tenga un método estricto frente a las filosofías metafísicas frente a las filosofías alternativas relativistas o lo que sea pues la esencia debe darla la lógica ahora bien que la esencia lógica sea el análisis sin más pues puramente gratuito aquí habrá que rescatar la diferencia entre operaciones tautóricas es decir la diferencia entre el materialismo filosófico la teoría de la lógica y las matemáticas como ciencias que no son proposicionales sino como ciencias que son materiales ya hablamos de esto de los símbolos tipográficos etcétera y por tanto remover una serie de presupuestos enormes y acabar desbancando la teoría de Russell y simplemente ver como esa idea de análisis que Russell puede coger de la lógica o de las matemáticas tal como él las interpreta tal como él tiene su filosofía de la lógica o de las matemáticas que es puramente como he visto formalista o metafísica o en los periodos en los que hay postarse en las matemáticas como luego no analiza realmente suficientemente las ideas que está manejando de religión de Dios etcétera porque esa idea hay que despiezarla hay que poner una lupa y un bisturí mucho más fino de que rase el tubo la teoría de tipo yo creo que la teoría de tipo es una construcción algebraica ad hoc completamente para resolver la padroja del mentiroso etcétera no la resuelve es decir la resuelve a base de construir algo ad hoc completamente como tantas construcciones de los principios matemáticas es decir los principios matemáticas tienen un interés enorme por ejemplo cuando se aplica al producto relativo o cuando la operación de numeración pero desde un punto de vista filosófico yo creo que es más profundo por ejemplo la filosofía es que he tenido el libro introducción a la filosofía matemática y fundamentos de las matemáticas yo creo que los fundamentos de las matemáticas cuando analizas las categorías de relación de cualidad de cantidad de infinito analizas las paradojas de los números de alesio cero etcétera aun todas las críticas que puedan hacer ese libro me parece un escándalo me parece que tiene más profundidad ontológica que los propios principios matemáticos que tienen multitud de construcciones que tienen un ínter algebraico la teoría algebraico tiene también cuando el argumento ontológico se expone algebraicamente pero no tiene interés filosófico ninguno ¿por qué? porque la idea de Dios no se puede aplicar con variables que requieren un espacio un tiempo etcétera es decir tiene un interés escolar muchos de los principios de matemática ahora lo de Cople esto la ambigüedad de la idea de Dios de Hume etcétera Russell sí conoce la teoría la crítica de Hume pero básicamente yo creo que se queda fundamentalmente por ejemplo con la crítica a los milagros cuando dice los milagros nunca han visto demasiada gente son gente analfabeta se contradicen cosas de ese tipo admite la posibilidad ontológica de los milagros y la profecía y referente a la ambigüedad de la idea de Dios yo creo que Russell aquí no se mete demasiado en berenjenales y habla de la idea de Dios en un sentido unívoca al lado de los dioses del paganismo clásico pecando una gran superficialidad filosófica el premio nobel bueno el premio nobel lo dieron a Bersón a Sartre que lo rechazó yo creo que el propio Russell se había dado la función de hablar a modo papal urbietorbe a la humanidad y el propio Russell se extrañó un poco cuando decía dice todas las actividades pacifistas que dicen la primera guerra mundial no lograron salvar ni una sola vida pues claro que no la realidad va por su propio curso tú sigues diciendo lo que quieras que la realidad y las contradicciones entre las sociedades políticas y su lucha por materias primas etcétera sigue su propio curso o cuando decía Kennedy no me ha respondido en la crisis de los misiles y demás es decir que Russell tenía también esa función de hablar urbietorbe es decir quiero dar una fórmula para la felicidad la conquista la felicidad para llegar a un modo papal que nosotros pues rechazamos porque puramente ideológico es decir que a Russell estaría encantado con tantas cosas y sencillamente sí a propósito del escepticismo recordar una cuestión y es que Hume en el Tratis con la causalidad probabilística y con el concepto de belief o creencia fundamenta el escepticismo efectivamente pero en la inquiry afirma la posibilidad y la realidad de las ciencias demostrativas por otra parte habría que ver lo que hay aquí de consistente e inconsistente en ese sistema en ese sistema considerado como el paradigma del escepticismo la pregunta o las dos preguntas que quería hacer son las siguientes la primera de ellas tiene que ver con la exposición que hiciste de la ontología general el primer día de Russell y se me ocurre plantear si se puede afirmar que está más próxima a la ontología general de Wolf que a la kantiana esa sería la pregunta y la segunda pregunta vamos con fundamento en algunos textos de Russell no sé si en toda la obra eso sería discutible y la segunda cuestión sería en relación con la obra la obrita principios de reconstrucción social escritos en la época de la primera guerra mundial que en parte implícitamente has tratado ya que dando un valor estratégico al concepto de emociones para lo que debe de ser una reconstrucción de la vida política en época de crisis en aquellos años este planteamiento o puede admitir una lectura en clave de naturalismo darwinista o puede admitir una lectura en clave de intuición trascendental jusserliana a lo que iría unida una pragmática trascendental dialéctica ¿cómo ves tú estos dos temas? Respecto al esistismo de Hume aunque Hume pueda hablar de ciencia demostrativa no hay que olvidar que Hume siempre estuvo en los postulados de una antología contingentista digamos muy cogida de la tradición de Descartes o la tradición de Okan cuando Okan dice de Dios puede hacer que las cataratas suban para arriba con una piedra piense Hume dice podría ser que acercamos a un hielo al fuego y el hielo no se funde o sobre la inmortalidad del alma es muy improbable pero podría ser que el alma inmortal fuese posible es decir que Hume siempre tuvo el problema de la inconsistencia de la filosofía de la contingencia absoluta es decir si todo es contingente en qué está fundamentado la mayor probabilidad que tiene es decir por qué cuando Hume o luego Russell dice esto es mucho más probable que esto ¿por qué? porque lo hemos visto la recurrencia esa recurrencia y esa contiguidad espacial temporal si no está vertebrada en estructuras reales causales en estructuras procesuales reales del mundo sino que todo es contingente en qué está fundamentada Hume no tiene ni idea ni Russell es decir no puede una respuesta en ese sentido para tratar de huir del escepticismo absoluto pues apelan a una serie de postulados que a mi juicio son incompatibles con las propias premisas del ontologismo porque no lo explican es decir ni tienen modo de explicarlo la ontología general yo creo que Russell en algunos aspectos se acerca a la ontología general digamos de Kant porque Russell por ejemplo en el conocimiento humano dice que esa realidad extramental que es muy desconocida ¿por qué? porque no tiene formas ni colores porque la forma de los colores dependen del sistema nervioso y demás se parece a la cosa en sí kantiana sin embargo la cosa en sí kantiana habría una gran diferencia ¿por qué? porque para Russell esa materia extramental estaría un espacio en un tiempo aunque fuese un espacio en un tiempo que no serían fenoménicos mientras que la cosa en sí no es espacial ni temporal para Russell también esa realidad sería la causa de nuestras percepciones aunque una causa inferida en primer lugar porque Russell dice que el idealismo y el solisismo son posibles y el concepto de causoidal es muy débil y mientras que para Kant la categoría de causa no puede ser aplicada la cosa en sí porque será contradictorio es decir la categoría de causa como las otras categorías del entendimiento se circunscriben al mundo de los fenómenos al mundo empírico en este sentido aunque pudiésemos hacer la analogía y dicen mira Russell se puede decir los sense data son M1 las percepciones son M2 las matemáticas son M3 cuando hipostease las matemáticas bueno eso lo podríamos hacer con muchos sistemas filosóficos también pero en el punto de vista de la ontología general yo creo que Russell dice que esa realidad extramental es muy incognoscible y se acerca por tanto más a Kant que a Wolf que al ser de la ontología general o de la metafísica general que sin que Wolf diga que se puede conocer aunque la obrita de Wolf dice conocimiento de todas las cosas del mundo pero Kant dice que esa realidad es más desconocida en cuanto a las emociones el librito ese que dice yo creo que Russell siempre oscilo entre un psicologismo completo y un etologismo y análisis más realista por ejemplo cuando en una obra que se llama Ícaro del futuro de la ciencia está analizando por ejemplo la primera guerra mundial al principio da causas digamos materialistas es la lucha de recursos finitos sobre sociedades políticas que han aumentado su nivel de vida han aumentado la demografía necesitan recursos finitos hay incompatibilidades hacen la guerra pero luego en otros textos la guerra es producida por hombres malos tenemos lo que se llama el etologismo es psicologismo y por tanto hay que cambiar nuestros sentimientos y si se cambia nuestros sentimientos no digamos que vendrá la paz en el mundo pero que sí que se resolverán muchos de los conflictos cuando la mayoría de nuestras emociones están influidas vienen determinadas por la realidad procesual y no al revés es decir que Russell muchas veces entre una especie de realismo político histórico y luego otra parte un psicologismo un etologismo pues muy infantil Sí, bueno yo te quería preguntar sobre cuando dijiste que había que Russell intentaba ofrecer una tercera alternativa entre el materialismo y el idealismo si realmente eso era por la interpretación del materialismo como cuando hablaba del privilegio que se le otorgaba al cuerpo ¿qué alcance tienen estas estas afirmaciones de Russell de que si realmente la dicotomía la gran dicotomía de la tradición filosófica es entre materialismo y idealismo y Russell viene a ofrecer una tercera alternativa que se une a la dialéctica de diferentes escuelas y realmente ahí el materialismo filosófico tiene que analizar esa situación y en cuanto a otorgar o no otorgar privilegios ontológicos o nociológicos a ciertas ideas que alcance también tiene eso para el materialismo filosófico en cuanto a nivel metodológico o sistemático yo creo que la tercera alternativa cuando Russell dice que el monismo neutro una alternativa tanto al materialismo como al idealismo viene de que maneja un concepto reductivista de materialismo y de idealismo es decir para Russell el materialismo es el fisicalismo según el cual la vida psíquica es una reducción de se reduce a los contenidos del cerebro y el idealismo sería al revés es decir la materia física se reduce un contenido de la mente dice Russell no ni una cosa ni la otra bueno pero es que si el materialismo el fisicalista es materialista no es por eso en principio porque podría haber un espiritualismo fisicalista es decir en el siglo XIX en otro cuando se habla de los espíritus dice por espíritus que si esto plasma que si son electromagnéticos pero eso no son corpóreos es decir incluso el propio fisicalismo un fisicalista como Puente Ojea pues podría en principio admitir la posibilidad de vivientes incorpóreos si fuese energético ¿verdad? o lo que fuese es decir que el criterio de demarcación entre el materialismo y el espiritualismo que es un criterio fundamental que está dibujado en Campo que sobre todo es central en Fichte en la primera introducción de la teoría de la ciencia cuando dice el materialismo y el idealismo son las grandes yo no dudo de esa división el problema es redefinirla el materialismo filosófico redefine el materialismo contra el espiritualismo como la negación de vivientes incorpóreos ¿por qué? porque el propio concepto de espíritu que da el espiritualismo es un concepto metafísico como sustancias sin partes sustancias sin partes como dice Aristóteles la sílaba el instante en el tiempo el punto en el espacio son conceptos límites metafísicos hay que redefinir tanto el materialismo como el espiritualismo desde el mundo de nuestras experiencias prácticas entonces el materialismo coge las ideas de vida y de cuerpo y redefine el espiritualismo como aquella familia de concepciones que admite la posibilidad de vivientes incorpóreos y el materialismo como aquella familia de concepciones que niega la posibilidad y existencia de vivientes incorpóreos en ese sentido la división de Russell queda superada por la definición del materialismo filosófico que a mi juicio es más potente que la del propio Russell y su concepto de materialismo y es por eso que nosotros podemos hablar del materialismo de Spinoza por ejemplo o del materialismo idealista de Schopenhauer o de tantas otras cosas sin embargo desde la propia tradición de los propios conceptos de Russell de la análisis de la mente o de la materia no podría hacerlo mi pregunta está relacionada en principio con los contenidos de las materialidades terciogenéricas que en el primer periodo de Russell se concebían como trascendentes estas matriades terciogenéricas consideradas de un modo trascendental determinaban una nosología también trascendental entonces en el segundo periodo de Russell parece que la inmanencia la concepción inmanente de estas materialidades terciogenéricas determina también una consideración epistemológica de la teoría del conocimiento entonces esta teoría epistemológica en que las materialidades terciogenéricas se dan en la mente del sujeto la mente subjetiva desde mi punto de vista podrían tener relación con lo que es la filosofía práctica de Russell en el sentido de que actuaran como formas como formas lógicas de los principios de filosofía práctica constituidos sobre este principio del deseo un principio del deseo que sería pues sería un tanto reductivo en el sentido en el sentido de que reduciría lo que son los procesos éticos morales políticos jurídicos a percepciones sensistas subjetivas entonces desde mi punto de vista el problema es que este sensismo vinculado a esta consideración epistemológica de las formas lógicas podría estar bloqueando una consideración objetiva y dialéctica de lo que son los procesos políticos morales éticos de tal modo que bloquease también un desarrollo dialéctico de esa racionalidad política ética o moral y entonces desde mi punto de vista esto lo que lo que podría determinar sería una una evolución literaria del discurso político vinculado fundamentalmente a usos retóricos entonces quería saber un poco cuál puede ser tu punto de vista sobre ello Russell como he visto siempre el primer periodo el pitagórico le da una enorme importancia a M3 la hipostasia y en algunos escritos dice que el mundo de las matemáticas eterno e inmutable es un subterfugio ante los horrores de la guerra y dice a mí me sirvió mucho me sirvió mucho acogerme a M3 ante los horrores de la guerra los horrores del sufrimiento humano claro luego se da cuenta que esto es una estupidez una pura metafísica pero al principio Russell está vinculado a ese mundo eterno e inmutable pero incluso cuando Russell abandona la consideración de que las matemáticas son una sustancia eterna y dice que las matemáticas no son más que tautologías en el sentido del trastatus de Wittgenstein y demás sigue acabando como dije antes en una minusvaloración del tiempo y de que por tanto en realidad los procesos aunque Russell siempre estuvo completamente vinculado a los problemas sociales y políticos es decir no es como Plotino que decía el filósofo debe ver las matanzas las violaciones de las masacres de las guerras como se ve la representación en un teatro es decir no es que Russell hiciese eso pero sin embargo su filosofía sí muchas veces parece que está implantada de un punto de vista muy gnóstico yo creo que el bloqueo de cuando Russell no se ve los procesos políticos antropológicos morales digamos reales más que por M3 estaría por M2 es decir por el psicologismo por tratar de explicar problemas que son políticos o que son sociales por las emociones o los sentimientos porque esas emociones son reales pero esas emociones están determinadas por la estructura sociológica más que al revés en ese sentido Russell sería estaría desde el punto de vista a veces de lo que llamamos el espiritualismo de la cultura y de un idealismo histórico muy profundo por ese psicologismo como digo antes el ejemplo de la primera guerra mundial en algunos artículos da explicaciones más o menos realistas es decir la dependencia de recursos finitos la competencia entre sociedades políticas y mientras que en otros textos problemas similares de guerras o de hambrunas da cosas psicológicas es que los hombres el afán de poder el afán es decir son cosas puramente psicológicas o etológicas y esas consideraciones están bloqueando el análisis de los procesos causales reales que están detrás bueno una pregunta más si no el lunes que viene pues con Pedro Insula aplausos 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 Gracias.